Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Jan Tianchen, un niño hermoso en una nueva era, pero debido a algunas enfermedades y enfermedades naturales, no puede salir a voluntad. Su familia gastó mucho dinero en él, pero aún así no pudo tratar su enfermedad. Desde la infancia hasta la edad adulta, debido a que no podía salir, e incluso iba a la escuela, a menudo se enfermaba a causa de la enfermedad, entonces tienes que quedarte más en casa, o vivir en una habitación de hospital más que afuera. Al crecer, no tenía muchos buenos amigos a su alrededor. Desde la infancia hasta la edad adulta, su único compañero puede ser la computadora de su casa, a través de la cual Jan Tianchen puede entender el mundo exterior. Depender de ver novelas en línea, televisión, películas, anime, etc. En la computadora puede exprimir el vacío y la soledad en su corazón. Quizás Dios sintió que ya lo había torturado lo suficiente. En este día, Jan Tianchen fue llevado nuevamente por sus padres en un avión y voló al extranjero, al enterarse de que los países extranjeros parecían tener tecnología para tratar su enfermedad. No sé si es desgracia o suerte, volaron al extranjero en el avión, de repente apareció un clima extraño e indescriptible. Este cambio de clima vino tan de repente que fue como, frente. Como si el avión volase hacia el delta del diablo, ocurrió un fenómeno paranormal. Los alrededores del avión de repente tronaron, las nupes oscuras eran espesas y un trueno y un relámpago golpearon la posición de la cabina directamente sobre el asiento de Jan Tianchen. Golpe. Eh. Golpe. El avión vuela alto en el aire y la presión del aire dentro de la cabina es muy diferente de la presión del aire exterior. De repente, se abrió un agujero en la parte superior de la cabina y, de repente, se generó una poderosa fuerza de succión y extracción. Desafortunadamente, después de que Jan Tianchen despegó en el avión, ya se había desabrochado el cinturón de seguridad. Justo después del cambio repentino en el clima a su alrededor, no se abrochó el cinturón de seguridad, pero estaba asustado, curioso y concentrado, mirando la emocionante escena fuera de la ventana de la cabina. Ejem. Por eso, en el avión, una vez que sucede algo impredecible, qué importante es abrocharse el cinturón de seguridad lo antes posible. Operó un paso menos, y de repente se abrió un gran agujero, y de repente sintió que su cuerpo estaba fuera de control, y fue succionado de golpe. Los padres a su lado ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Solo pude mirar, triste, aterrada, desgarrada y gritando su nombre, viéndolo partir rápidamente. Solo pueden por instinto de supervivencia, agarrar todo lo que pueden agarrar a su alrededor y no dejarse absorber. Los demás pasajeros hacían lo mismo, agarrados a los asientos de delante. Auge. Auge. Boom click. Es extraño decirlo. Tan pronto como el cuerpo de Yan Tianchen salió volando, parecía ser el tipo de persona que era fácilmente alcanzada por un rayo, y tan pronto como salió, fue golpeado con fuerza por un rayo en serie. ¿Qué tan fuerte es el cuerpo humano? En comparación con la naturaleza poderosa, es simplemente inferior a las hormigas. No es Superman, tiene un fuerte cuerpo de acero. Yan Tianchen solo sintió que sus ojos de repente brillaron muchas veces, y luego, no sabe nada. Solo, antes de que su conciencia se volviera borrosa y desapareciera. Le pareció ver algo como una carta en los truenos y relámpagos que lo golpearon, volando hacia su corazón. Además del avión en el que estaban sus padres, era seguro volar lejos, y se sintió un poco aliviado, y luego cayó inconsciente. Cuando recobró el sentido, solo sintió calor a su alrededor, como si algo lo envolviera. El espacio circundante estaba completamente oscuro, no podía ver nada, e incluso empujó con fuerza, sintiendo como si el entorno no fuera suave. Pero no es muy difícil. Se preguntó. ¡Guau! ¿Esto está hinchado? Si no estoy loco y mi memoria no está equivocada, parece que estoy, probablemente, tal vez, acabo de morir, ¿no? Pero si muero, ¿no debería y debería haber reencarnado? Si hubiera reencarnado, ¿no debería haberlo y debería estar dentro del vientre de una mujer? Entonces, ¿el interior del vientre no está hecho de carne, debería ser suave? ¿Te atreves a amar a Jan Tianchen y pensar que se ha reencarnado? ¿Crees que te han pellizcado recuerdos como novelas que has leído en internet, televisión o animación? Sin embargo, pronto escuchó una voz que lo sorprendió, una voz femenina con un tono muy tranquilo, que parecía estar hablándole afuera. Bueno. Bueno. Bebé. ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo saldrás a jugar conmigo? Estoy solo y aburrido, somos solo yo y un estúpido dragón, es realmente aburrido. Estúpido y un tonto y dragón. ¿Es esta la situación del camarón? Jan Tianchen tuvo un momento de duda en su corazón y luego, de repente, pensó en una posibilidad. Caballos y masaca. ¿Tú dices? ¿Y aquí? ¿El lugar donde me estoy quedando ahora es, no debería estar dentro de un huevo de dragón? Lao Tzu. ¿Es este el ritmo de la reencarnación en un cachorro de dragón? Auge. Toma un bocado de saliva. Los pensamientos de Jan Tianchen eran tantos que simplemente eran confusos más allá de toda descripción. Emocionado, preocupado, asustado, vacilante, etc., el estado de ánimo es bastante complicado. El clan del dragón, como descendiente de China, está naturalmente orgulloso de los descendientes del dragón. Sin embargo, un día, cuando realmente tengas la oportunidad de convertirte en miembro del clan dragón. Ese estado de ánimo, de verdad y hay. Aunque llevo más de 10 años viviendo una vida de enfermedad, estoy acostumbrado a ser un ser humano. De repente me estás convirtiendo en un dragón, Dios. Este Dios se despliega, el ritmo de la transformación de Dios, realmente me hace un poco incapaz de cambiar. Sin embargo, Jan Tianchen pensó de nuevo. ¿Eh? Eso no está bien. Entendí lo que la mujer estaba diciendo hace un momento. No importa cuán malhumorado tuviera Jan Tianchen en su mente, solo sintió que había esperado durante mucho tiempo, si no fuera por una mujer que le hablaba de vez en cuando. Y ha estado enfermo desde que era un niño, la mayor parte del tiempo vive solo, acostumbrado al sentimiento de soledad y soledad, de lo contrario, tiene que volverse loco. Es solo que fuera de Jan Tianchen no sabía, la posición en la que estaba, que pensó que estaba entre los huevos de dragón, era un sarcoma elevado detrás de un dragón rojo que era tan grande que era indescriptible. ¿Quién es este enorme dragón rojo? Es una obra de novela y anime que a Jan Tianchen le gustaba ver en su vida anterior, el dragón rojo en Demon High School de XD, el gran rojo. Genial rojo. Y ahora, sentada en la parte posterior del gran rojo, sosteniendo el bulto de sarcoma en la parte posterior del gran rojo, también se la puede considerar como una linda niña que sostiene un huevo de dragón alternativo. Es uno de los dioses dragón más fuertes de Demon Academy de XD, el dios dragón infinito Orfeo. En cualquier caso, Jan Tianchen no habría pensado que había cruzado al mundo paralelo del anime que más anhelaba, el mundo paralelo de Demon University de XD, con su memoria. Aunque no sé cuándo Orfeo del libro original dejó el mundo entre la realidad y el sueño, y no importa cómo se registra la leyenda del dragón infinito en el mundo del colegio de demonios. Pero en el mundo al que viajó Jan Tianchen, Orfeo no ha dejado es mundo y todavía vive con el gran rojo en ese mundo. Vi que su expresión era bastante tranquila, sentada en la enorme espalda del gran rojo, sosteniendo ese sarcoma del tamaño de un huevo de dragón, un huevo de dragón alternativo. De vez en cuando, hablaba con el huevo de dragón, y golpeaba suavemente la superficie del huevo de dragón con su mano pequeña varias veces, y luego dejaba una marca de matriz mágica única para el dios dragón infinito en él. La marca de un dragón conectado de punta a punta. Al mismo tiempo, también está su poder mágico que contiene al dios dragón infinito. Al mismo tiempo, el gran rojo también será transportado de vez en cuando, y una fuerza mágica entrará en este huevo de dragón. Y en este huevo, el cuerpo de Jan Tianchen, cuando se había cruzado con su alma antes. Esa carta mágica también emite constantemente serpentinas de colores, que circulan en el cuerpo recién nacido de Jan Tianchen, dando forma a sus meridianos, huesos, carne, piel, cabello, etc. De la tarjeta, también habrá una línea de sangre especial. De vez en cuando, se fusionaba un poco y entraba en el cuerpo recién nacido de Jan Tianchen. Qué suerte tiene Jan Tianchen, su renacimiento resultó ser similar a Yotoisei original, después de ser bombardeado continuamente por rayos en el mundo en el que vivía, y su cuerpo fue bombardeado hasta convertirse en escoria. Su alma y conciencia en realidad fueron cruzadas en el mundo del Demon Colleje por una carta mágica con una distancia que atravesaba una cantidad desconocida de espacio. Luego, se encontraron con el dios dragón infinito y el gran rojo que aún no se habían separado, y sus vidas ahora eran un poco aburridas, mirando la carta con un aura y un poder muy únicos. La sensación de poder proveniente de esa carta les dio un aura de poder dejada por alguien tan poderoso como ellos. No es que Jan Tianchen sea fuerte, era un humano común en su vida anterior, o un paciente, cuán fuerte puede ser el poder, ese es el poder de esa carta. Una tarjeta tiene tanto poder, así que cuán poderoso debería ser el propietario original de esta tarjeta. Además, también sintieron un alma bastante débil unida a la tarjeta, independientemente de sus pensamientos en ese momento. De todos modos, decidieron juntos que querían ayudar a esa alma débil a remodelar su cuerpo y resucitarlo. Deje que un anfitrión que sea lo suficientemente poderoso como para tener una tarjeta de poder que destruya de Dios resucite con éxito, y tal vez suceda algo muy divertido. Jeje. Es un poco increíble. Pero al igual que el dios dragón infinito Orfeo y la existencia casi invencible del gran rojo, algunas de sus prácticas a veces realmente dependen del estado de ánimo. Jan Tianchen no sabía cuánto tiempo permaneció en este huevo de dragón, de todos modos, se sintió como mucho, mucho tiempo y, de repente, un día, sintió que venía una vibración inexplicable. Luego sintió que algo lo golpeó, y de repente vio aparecer una grieta en la cáscara del huevo afuera, y la luz se proyectó afuera. Lo intentó varias veces, finalmente empujó la cáscara de huevo con la mano y luego hizo un puz, sacando una pequeña cabeza. ¡Guau! Inesperadamente, con el poder de Greazred y Orpeus, lo que salió del huevo de dragón después de renacer fue, es una pequeña cabeza humana. Un niño lindo asoma la cabeza y mira a su alrededor con grandes ojos curiosos. Aturdido. Tan aturdido. Aquí está, ¿dónde está esto? Giró la cabeza y de repente vio a una linda niña vestida con un traje de loria a su lado, sosteniendo su barbilla puntiaguda con ambas manos, mirándolo con una mirada tranquila y curiosa en sus ojos. Escupió algunos sonidos agradables de hadas y extendió la mano sobre su cabeza, tocando y tocando, ¡oh! ¿Y finalmente has nacido? Bueno. Bueno. Llama al maestro. Soy tu maestro. Morder. Yan Tianchen de repente aterrizó innumerables líneas negras en su cerebro, y sus cejas saltaron salvajemente para mirarse el uno al otro. Sin contener su ira, dijo. Me inclino. Te remaré en el aeropuerto. ¿Aún quieres ser mi maestro? Vuelve cuando estés completamente desarrollado. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto al maestro? Hora de golpear. Sílaba. Estallar. Golpe. Bum, bum, bum. Ay. Yan Tianchen solo lo sintió, la palma de la otra parte tembló y ni siquiera pudo esquivar. Recién nacida, salió una cabecita de la cáscara del huevo, y se atrevió a regañar a otras chicas por haberte superado en el aeropuerto. Esto y cualquier mujer que cambie esto lo aboceteará. Es más, la persona a la que regañó no era nadie más. No es otro que Orpeus, el dios dragón infinito en el mundo de Demon High School DXD. Esta chica es realmente, ay. Encontrar la muerte no es así. Frente y sin embargo, no somos incomprensibles. Por supuesto, aunque Orfeo no lo entienda, ¿qué significa el aeropuerto? Sin embargo, con solo mirar la expresión y el tono de los bienes frente a él, también supo que no debía ser algo bueno. Frente. En otras palabras, no es fácil levantar el cielo. Simplemente salió del caparazón y una cabeza salió del huevo de dragón. Acabo de ver a una niña pequeña, pequeña, apareció frente a él, le tocó la cabeza y le pidió que la llamara maestra. Este, la sinceridad no es algo que pueda soportar. ¿Se puede tocar la cabeza de un hombre si él quiere? Es más, incluso quería aprovecharse de sí misma y dejar que él la llamara amo. Me acerco y te pregunto si comes fuera para comer bien. De repente, una niña pequeña que parece que solo es adolescente, de repente toca tu cabeza y te pide que llames a su amo, ¿lo prometes? ¿Estará enojado? ¿Quieres jurar? Entonces, nadie puede culpar a nadie por esto, solo se puede decir que es y hay. ¿Qué truco? Se dijo que Yan Tianchen fue aboceteado por Orfeo, y luego tronó, rompiendo la roca detrás de él que no sabía cuánto. Finalmente, se dibujó una larga trayectoria en el suelo antes de detenerse. Aunque Yan Tianchen era un hombre enfermo en su vida anterior, no lo habían golpeado desde que era un niño. Sus padres lo cuidaron en todos los sentidos, por lo que inmediatamente se enojó. No sé de dónde viene la fuerza. Maricón. Sus manos y pies en realidad perforaron la cáscara del huevo a la vez y luego se estiraron. Luego se levantó bruscamente y miró enojado a Orfeo, que caminaba hacia él. Vi que el rostro de Orfeo estaba extremadamente tranquilo, y caminó hacia él paso a paso con pequeños pasos. Es solo que Yan Tianchen, que estaba enojado, no lo notó en absoluto. Justo ahora, fue golpeado por la fuerza con la que voló y la cantidad de rocas que destrozó. Inesperadamente, no había la más mínima cicatriz en su cabeza, ni siquiera un solo rasguño. Incluso la palma rápida de Orfeo no dejó la más mínima marca en su rostro. Y en su cuerpo, todavía hay una gran cáscara de huevo roja en su cuerpo en este momento. Casi no hubo daños en la cáscara del huevo, excepto por su cabeza y cuatro que sobresalían, lo que provocó que la cáscara del huevo se rompiera. Solo podemos decir que es realmente digno del gran red y Orpeus, y él tiene una carta mágica en su cuerpo, y ha creado una nueva forma de vida juntos. Acaba de nacer ahora, y es el momento en que una nueva vida se abre paso y tiene la vitalidad más vigorosa. El poder mágico de un cuerpo está llenando todo el cuerpo, por lo que temporalmente puede tener casi, casi lo suficientemente fuerte como para tener el mismo cuerpo que Superman. Orpeus caminó tranquilamente frente a Yan Tianchen, lo miró de arriba a abajo y luego asintió, usando un tono que imitaba a los mayores y elogiaba a los más jóvenes. Elogió. HMM. No está mal. Tu cuerpo es fuerte. Y es realmente mi pequeña monada. Yan Tianchen vio que su cuerpo flotaba frente a él, mirando a su Orfeo, estaba asustado y sin palabras. Levantó la mano para bloquear la pequeña mano de Orpeus que se acercó y quería tocar su cabeza. Cuando vio que Orpeus no tenía viento y volaba inesperadamente, ya se había despertado de la ira en este momento. Respirando, luego miró a Orfeo al otro lado y dijo. Oye. Hermana mayor, puedo molestarte, no puedes engañarte a ti misma, ¿quién es quién es el maestro? ¿No eres mi maestro en absoluto? Ejem. Y déjame preguntarte, ¿quién eres? ¿Qué edad tiene este año? Mira tu aeropuerto y yo. No. ¿Veis la apariencia de una pequeña loli, y te da vergüenza llamarme un poco linda? Ya veo, déjame reconocerte como mi hermana. Justo ahora, porque la regañé en el aeropuerto, me abofetearon ferozmente, y antes de descubrir la identidad y la fuerza de la otra parte, es mejor no regañarla. No se llama miedo y esto se llama y se llama estrategia y... Derecho. Plan estratégico. No solo un plan de implementación metódico. Cuando entiendo la situación de la otra parte, más tarde, ¡um! Ella es una pequeña loli, ¿qué tan poderosa puede ser? La Oksu ahora soy un travesero, y cuando sea más fuerte en el futuro, la llevaré uno, y luego, ¡eyeyeyey! Tío, tendré tiempo para limpiarla en el futuro. ¿No sería eso venganza por todo? ¿Me atrevo a llamarla amo? Me apoyé, no importa en qué familia seas la dama mayor, no puedes aprovecharte de mí de esta manera. Y Orfeo, por otro lado, no tenía tantos pensamientos fantasmales como Yantianchen. Orfeo solo se veía tranquilo, lindo con cebollas verdes, y los dedos de su pequeña mano estaban contra su pequeña barbilla. Haga una linda expresión de pensamiento, luego mire a Yantianchen y diga. ¿Me preguntas mi nombre? Mi nombre es Orfeo, y las hormigas del mundo exterior generalmente me llaman el dios dragón infinito. En cuanto a mi edad, no recuerdo cuántos años tenía. Después de vivir en ese mundo durante tanto tiempo, ¿cuántas decenas de miles de años he vivido según el cálculo del tiempo exterior? Yantianchen se llevó las manos al pecho y escuchó, asintió y se dijo a sí mismo. ¡Ajá! ¿Orfeo? Y todavía es bueno decir el nombre y espera un minuto. ¿Cosas de camarones? Dios dragón infinito. Orfeo. Usted está. Dios dragón infinito, oro, Orfeo. Orfeo se sintió lindamente, revelando una linda expresión de perplejidad. Mirando a Yantianchen, pregunto. ¿Qué pasa? ¿Es raro que mi nombre sea Orfeo? Yantianchen tragó saliva y gruñó con dificultad. Luego tosa un poco. Con una expresión ligeramente avergonzada, dijo. Ejem. No. No y no es nada. Ejem. Y no es nada. Aunque dijo esto, su corazón ya estaba aterrado. Pensó Dios mío. Yo, en realidad conocí a Orpeus, lo limpié, miau. De hecho, regañé al aeropuerto Orpeus hace un momento, y todavía no he sido abofeteado hasta la muerte por ella, es realmente y qué milagro. Guau. Eso no está bien. ¿Y yo y cómo volé aquí? Es como y parece que ella la abofeteó y voló, yo limpié y esto es algo sobre lo que volé. Yantianchen miró las huellas que acababa de sobrevolar. Realmente no sé si no lo miro, pero me sorprende cuando lo miro. En una ruta obvia, había innumerables piedras pequeñas y grandes rotas, que estaban bastante heridas y yacían muertas en el suelo. Solo ahora se asustó un poco. ¿Quién es Orfeo? Si siempre se ha mantenido en su mejor momento, es una existencia invencible en el mundo de la Universidad de los Demonios, uno de los dioses dragón más fuertes. Incluso los principales dioses y reyes demonio de otros sistemas mitológicos, al verla tendrán que hablar mucho más cortésmente. ¿Yo en realidad y él realmente la regañó en el aeropuerto hace un momento? Vaya. Compra ga. ¿Ni siquiera fui asesinado por ella hace un momento? ¿Eh? Y espera un minuto. ¿Algo parece estar mal? Si ella es el Orfeo de la escuela secundaria demoníaca, entonces por y por Mao, ¿no fui asesinado por ella? ¿No debería una existencia poderosa como ella ser capaz de empujarme hasta la muerte con solo un dedo meñique? Yantianchen comenzó a preguntarse nuevamente, ¿realmente cruzó al mundo de la Universidad de Demonios? ¿Es este Orfeo aquel Orfeo? Así que soportó la aprensión y el miedo en su corazón y le preguntó a Orfeo. Disculpe y ¿qué es este lugar? ¿Quiero decir y qué dioses gobiernan el mundo? ¿O ángeles o demonios? Nosotros somos, ¿quién está a cargo? Orfeo pensó por un momento y luego respondió con una linda expresión. ¿Qué dios está a cargo? Es difícil de decir, este mundo es muy especial. En pocas palabras, el mundo en el que estamos ahora se llama el reino humano, que es un plano mundial relativamente débil, pero el mundo humano está relacionado con otros planos. No hay nadie en el mundo humano ahora, el llamado sistema mitológico unificado a cargo, pero está influenciado por múltiples sistemas mitológicos. Están los ángeles y los dioses señores que mencionaste, hay ángeles caídos y reyes demonios, y hay otros sistemas mitológicos de muerte o infierno, y mitos como el monte Meru, Brahma y Shiva, y así sucesivamente. Con todo, este mundo humano está relacionado con muchos planos mundiales. De acuerdo con las diferentes creencias de las personas, o en una cierta división regional de poder, después de la muerte, las almas humanas entrarán en sus propios sistemas mitológicos diferentes y luego reencarnarán. Siento que será muy problemático explicarlo, no lo digas, solo necesitas saber uno aproximado, ¿puedes entender el significado de mis palabras? ¿Y niño? Morder. Yan Tianchen se quedó sin palabras por otro momento, e innumerables líneas negras de sombra caerían sobre su cerebro. Si no hubiera sabido que no podía matar a Orpeus, habría tenido que agarrarla y golpearla con fuerza. Ella misma obviamente se ve tan linda y linda, en realidad se llama a sí misma una niña. ¿Grobey realmente me trató como a su pequeña mascota? Niña, esto está disfrazado, déjame reconocerte como señor. No. ¿De ninguna manera? Absolutamente no. La obsé, desde que yo, crucé. Así que incluso, incluso en el futuro, está destinado a volverse al menos no más débil que tú, el dios dragón infinito Orfeo. Entonces, pase lo que pase, no se le debe permitir tener ninguna oportunidad de hacerme la oportunidad de reconocerla como la maestra. Mientras pensaba en varios métodos y planes en su mente, todavía no escatimaba esfuerzos, tratando de obtener información de la boca de Orpeus. Después de la siguiente serie de preguntas de Jan Tianchen sobre Orpeus, básicamente pudo concluir que había venido al mundo paralelo del Demon Colleje. Sin embargo, según su investigación sobre Orfeo. Al mismo tiempo, también ha descubierto su proceso de renacimiento. Cuanto más claro se volvía, más deprimido se volvía. Así que empezó a pensar en una forma, en cómo empezar a dar marcha atrás, y la idea de desgarrar a Orfeo, no debía dejarla creer que era su amo o algo así. De lo contrario, frente a ella, no podrá levantar la cabeza por el resto de su vida. Bueno, no estoy enojado, no te conozco en general. ¿Por qué decides que soy tu pequeña mascota? Soy del tipo que le compraste la casa a quienquiera que hayas venido y ese tipo de linda mascota. Orfeo respondió con calma. No. Jan Tianchen estaba feliz y muy satisfecho con la respuesta de Orpeus. Bueno, eso es correcto. Ya que no soy la linda mascota que compraste en casa, ¿por qué crees que eres mi amo? ¿Le firmé la escritura de venta? Después de firmar la escritura de venta, ¿estás calificado para decir que es la buena cosecha de mi amo? Ante la serie de preguntas de Jan Tianchen, Orpeus permaneció tranquilo como de costumbre. Con mucha calma respondió. De hecho, no le compré la casa a nadie, y usted no firmó una escritura de venta conmigo. Pero te vine a hacer con mis propios ojos. ¿Cómo naciste a ese dragón rojo, ese estúpido dragón, huevos de dragón mágicos especiales condensados? Según el dicho común, a la primera persona que ves, si no a tus padres. ¿Debería ser tu maestro? ¿Está bien? Dormir. Golpe. ¿Tú y no crees que tienes una mirada muy razonable en tu rostro, ¿está bien mirarme? Yo, yo, yo y me incliné. ¿Quién dijo que la primera vez que lo vi, a excepción de mis padres, debería llamarte maestro? Bueno, incluso si realmente quieres hablar de eso, condensando un huevo de dragón especial, déjame nacer en este mundo, de hecho es el gran rojo. Yo y si dices que soy el hijo del gran rojo. No tengo palabras para esto. El gran rojo es la mitad de mi madre, lo reconozco. Pero esto no tiene nada que ver contigo, parece que no hay ni medio centavo. Buena tala. Si me ves nacer y salir de mi caparazón, ¿serás mi maestro? ¿No es demasiado fácil para ti confesar al señor? Vaya. ¿Es eso así? ¿Quieres decir que no eres mi mascota? Orpeus tenía una linda expresión e inclinó su pequeña cabeza en silencio, preguntándose. Yantianchen asintió rápidamente como un pollo picoteando arroz. ¿Quiere dar en el clavo? ¡Aja ajá! Por supuesto por supuesto. Y esa es la verdad. Luego, volvió a estirar la mano, señalando con sus pequeños dedos su lindo rostro sonriente. No y mirarme. Soy así, ¿dónde es como, mascota? ¡Puaj! Todo bien. Nací de un huevo de dragón, pero ¿me ves? ¿Soy como un cachorro de dragón en general? La forma en que me veo ahora, si tengo que sacar una conclusión. Yo solo puedo ser considerado como un cachorro de dragón humanoide recién nacido. Y en el tipo de situación que mencionaste antes, la persona nacida de la cáscara de huevo a primera vista lo llamará el maestro. ¿Ese es solo un cachorro de dragón ordinario? Bueno. Eso fue y esa es una comparación sabia y el cachorro de dragón acaba de nacer, y todavía está pensando más sin rodeos, o y cuando no hay coeficiente intelectual, esta declaración es buena. ¡Ey, ey, ey! Pero soy diferente. Venir. Mirarme. Mírame bien. Mira mi apariencia hermosa, mira mis ojos brillantes y luego mira mi temperamento noble apuesto y polvoriento, es un niño dragón humanoide muy inteligente e inteligente. Entonces, en mi opinión, como máximo, tengo padres renacidos en este mundo y frente. No. Es el padre titular de este cuerpo recién nacido, que solo puede ser el Gran Rojo. Como hijo del Gran Rojo, ¿puedes confesar libremente al Señor? ¿Quién puede hacerme confesar al Señor? Y... Y también. Orfeo, piénsalo, esos niños en el mundo humano, ¿has visto, qué ser humano, casualmente reconoce a los demás como el Señor? Excepto los que han cometido pecados mortales o han firmado escrituras de compra-venta, ¿acaso algún ser humano confiesa prontamente al Señor? No lo hará. Los seres humanos no confiesan al Señor a la ligera. Orpeus inclinó su linda cabecita y pareció estar un poco conmocionado por la serie de bombardeos bucales de Tianchen. Con una expresión linda, miró a Yan Tianchen y dijo, Oh. ¿Es eso así? Maldita sea. Y por supuesto. ¿Cómo podría mentirte? Soy gris honesto. Soy un niño dragón humanoide honesto y confiable. Los bienes de Yan Tianchen, incluso se atrevió a decir descaradamente que era honesto y confiable. ¿Cómo se atreve a decirlo? Al mismo tiempo, Yan Tianchen también estaba en su corazón, pensando así. Depende. Tú no eres mi amo. ¿Sólo verme nacer de un huevo de dragón es asombroso? Tú, Orfeo, te ves lindo y siempre tienes una cara de loli y ingenua, pero aún creceré en el futuro. Siempre has mantenido tu linda apariencia en el futuro, y en el futuro, si salimos y nos ven, Yan Tianchen no pudo evitar calumniar en su corazón. Siempre has mantenido tu linda apariencia en el futuro, y en el futuro, si salimos y nos ven, cada vez que te veo, tengo que llamar a alguien para que me mire y una linda niña más joven que su futuro yo, llamada y llamar al maestro. Yo y golpe. ¿Y yo y qué otra cara tiene que salir para conocer gente? Tío, estaré en el mundo de la universidad demoníaca en el futuro, ¿cómo puedo seguir mezclándome? No soy esas llamadas bestias espirituales, o bestias demoníacas, mi vida anterior era un ser humano digno. No será por la reencarnación, y después de salir de la cáscara del huevo del dragón, será muy absurdo reconocer a un pequeño que no tiene relación con él como el maestro. Ni siquiera tú. Incluso si eres lindo. Ni siquiera si eres el dios dragón infinito Orfeo. Uy aunque y aunque para la persona promedio, encontrar una mujer tan joven y hermosa que también sea poderosa como la maestra, bueno y parece ser bueno. Pero y pero ¿quién soy yo? Tío, ya que he cruzado al mundo de la universidad demoníaca, quiero inspirarme para convertirme en uno de los hombres más fuertes que se encuentran en la cúspide de este mundo. Aquel que pueda pisar fuerte en el Demon Coyeje World sacudirá el mundo. Un hegemón que salió de la gran hegemonía. ¿Oye? ¿Cómo puedes reconocer a Orfeo como el maestro? No. Absolutamente no. Mediodía después, Yan Tianchen finalmente confió en sus incansables esfuerzos para usar su lengua incorrupta de tres pulgadas. Junto con el espíritu inquietante sin rostro, finalmente se hizo con el trabajo ideológico de Orfeo. Para ser más precisos, debería ser su molesta boca rota y varias explicaciones al estilo de los monjes tan. Orfeo, que tenía una personalidad tranquila, también estaba molesto por él y no podía soportarlo. Luego, Orpeus siguió el deseo de Yan Tianchen y ya no obligó a Yan Tianchen a llamar a su maestro. Y bajo la insistencia repetida de Yan Tianchen, fue promovido con éxito para convertirse en un buen amigo de Orfeo. Han llegado a un acuerdo, o a un entendimiento tácito. Es decir, según los diferentes momentos y estados de ánimo de los dos lados, Tian Tianchen puede juzgarse según diferentes situaciones. Llamar a Orfeo hermana Orfeo, señor Orfeo, incluso, incluso si Orfeo está de buen humor, llama a la hermana Orfeo. Orpeus tampoco se opuso, siempre y cuando escuchara cómodamente de todos modos. Entonces, ¿por qué Yan Tianchen hizo esto, molestando a Orfeo sin rostro ni piel, no sólo no la reconoció como la maestra, sino que también trabajó duro para ser su amiga? ¿Quieres llamarla cariñosamente hermana Orfeo o hermana Orfeo? Tararear. Es una broma. Orfeo eh. Sabes, esta hermana mayor es una de las fuerzas de combate superiores más fuertes en el mundo del Demon College. Abrazando tus muslos y frente. No. Y estar buscando una hermana mayor, naturalmente tienes que encontrar a la más fuerte. Es como buscar al jefe. ¿Sigues al jefe correcto, donde quiera que vayas? Tu seguridad o estado es bueno, todo es un goteo. Incluso si su fuerza en el futuro no se ha mejorado al más fuerte. Incluso frente a muchas fuerzas míticas, mientras Orfeo se cubra, puede estar seguro y audaz, caminando de lado. Ejem. Y es que no es tan fácil ser amigo de Orfeo. A pesar de la edad de Orfeo, hey no sé cuántas decenas de miles de años he vivido. Pero ella sigue siendo simple y linda por naturaleza. Como una hoja de papel en blanco. Quiero que entienda lo que es un amigo, sobre todo eso y un amigo de toda la vida. Es realmente un largo camino por recorrer, y la tarea es bastante ardua. Después de hacer temporalmente el trabajo ideológico de Orfeo, deberías irte, ¿verdad? Sin embargo, en este momento, Yan Tianchen comenzó a tener algunas dificultades. Mira un camino de montaña por donde caminaste tú y Orfeo. Mirando a lo lejos a lo largo de la carretera de montaña, es obvio que hay un pequeño pueblo debajo. Este, Orpeus miró. Una niña con un vestido clásico de lori es realmente linda y linda, qué linda y linda. ¿Mirarte a ti mismo otra vez? ¡Guau! La mirada de un lindo niño humano. Pero era, pero, ¿está usando una cáscara de huevo de dragón roja? Me incliné y estoy como sales y te encuentras con gente así. Es realmente sin rostro. Su rostro retorcido estaba rojo y, sinceramente, ya no se atrevía a seguir a Orfeo. Orpeus caminó una corta distancia y de repente descubrió que parecía que faltaba alguien a su alrededor. Extrañamente giró la cabeza para mirar a izquierda y derecha y de repente recordó que faltaba algo. Volviéndose para mirar a Yan Tianchen, de repente brilló en su lugar. Apareció frente a Yan Tianchen, los bebés curiosos lo miraron. Parpadeó con sus grandes ojos oscuros y no hizo preguntas. Te están mirando con ojos grandes, mirándote. Es, Yan Tianchen estaba aún más avergonzado de verlo. Vaya cao. Hermana Orpeus, ¿puedes dejar de mirarme así? Aunque soy un niño pequeño, me avergonzaré de que una chica linda como tú me mire así a la cara. Yan Tianchen de repente hizo una mirada avergonzada, miró a Orfeo y susurró. Decir que esta travesía es realmente mágica. No sé si hay secuelas cruzadas, la cara de Yan Tianchen se compara con la de su vida anterior. Es solo uno en el cielo y uno en el suelo, eso es bastante grueso. No está mal. No está mal. Es un gran avance. Si quieres estar lejos de casa, conviértete en un tipo que se haga un nombre. Debéis llevar adelante el espíritu intrépido de no quedar sin rostro, de no tener miedo a la muerte, de no tener miedo de ser despreciado por nadie, de no tener miedo de que nadie os escupa. Incluso el mismo Yan Tianchen siente que sus habilidades de actuación han mejorado. Después de cruzar al mundo de Demon High School, además de inspirar a convertirse en el más fuerte, la fuerza es comparable a Sacex, el más fuerte del mundo. Solo quiero ser un actor ambulante. Al igual que el mundo universitario del demonio, el futuro será Flu Carbon. También quiere hacer sus propios trabajos cinematográficos y lanzar algunos de sus propios álbumes de música en el mundo de la escuela secundaria demoníaca. Ven a este mundo, no trates de ser una estrella infernal en el mundo de la universidad de los demonios, ¿no viene eso por nada? Sin embargo, al incomprensible Orfeo no le importa tanto. Un movimiento de bala en la frente. Golpe. Ups. Duele. Orfeo dijo con una expresión tranquila. Habla bien, no aprendas la forma en que habla una mujer, gira y pellizca, me veo muy incómodo, quiero golpear a alguien. Yan Tianchen se frotó la frente herida por Orfeo y sonrió. Explicó. Yo y lo que parece ahora y verás, no siempre puedo ser así, vistiendo la cáscara de un huevo de dragón, saliendo a conocer gente, ¿verdad? Te reirán hasta la muerte. Orfeo siguió las palabras de Yan Tianchen y de repente se volvió a desconcertar. Sobre la linda cabecita, aparecieron algunos lindos signos de interrogación. ¿Qué tiene de malo esto? Pregunto. Los otros miembros del clan dragón, no los he visto vestidos, y no todos vuelan por el cielo. Yan Tianchen, también eres miembro del clan dragón, ¿es necesario que te preocupes por este problema? Además, ¿no sigues usando la cáscara de huevo de un huevo de dragón en tu cuerpo ahora, es necesario enredar este problema? Yan Tianchen de repente se quedó sin palabras, levantó las cejas y miró a Orfeo, y no se contuvo de una vez. Gritándole a Orfeo, se quejó. Oye. Y yo te pregunto. Gracias. El tipo de situación de la que estás hablando es que los miembros del clan dragón usan su propia apariencia, que es a lo que perteneces en forma de monstruo, ¿está bien cuando vuelas en el cielo? Tú clan de dragones, si vas al suelo y te transformas en humano, también necesitas usar ropa, ¿de acuerdo? Si no lo crees, mírate, tú también eres un dragón. ¿No está usando la misma falda que un humano? Orfeo luego pensó en mirar la falda que llevaba puesta. Luego, incluso inclinó su linda cabecita. Con una expresión muy apagada, respondió. Oh. ¿Es eso así? Ya veo. Cuando me convertí en su ser humano. Todavía me pregunto, ¿por qué en el cuerpo, usando esto y qué pasa con esas piezas de tela tan problemáticas? Usando esto, a veces es realmente inconveniente pelear. Pero, en otras palabras, ser humano es realmente problemático. Orfeo se enfrentó la aguda queja de Yan Tianchen, no solo no le importó en absoluto. En cambio, comenzó a escupir algunas palabras, es muy problemático ser una persona. Esto, eructar. Y, yo digo, y de ninguna manera y. Esto también es una especie de diferencia cultural étnica. Después de todo, Orfeo es un noble señor dios dragón, ¿dónde sabe cómo ser una persona? Algunas verdades sutiles. Orfeo buscaba escupir en algo que ella pensó que era problemático para la gente. Miró a Tianchen con cuidado y luego asintió. Inesperadamente, mostró una expresión de perplejidad hacia Yan Tianchen, pero todavía no entiendo, ¿por qué estás enojado ahora? Aunque no llevas ropa, ¿no sigues usando cáscaras de huevo de dragón? En mi opinión, ¿no hay mucha diferencia entre tú y los humanos mortales, vistiendo ropa? Cubre donde debes cubrirlo. Al ver a Orfeo, dijo esto con una mirada tan inocente. Yan Tianchen lo golpeó en la puerta frente a él y miró hacia el cielo sin palabras. Vaya. Dejaré caer un dios. ¿Qué derrota tienes? Realmente fui derrotado por tu ingenuidad. No y lo que realmente me ganas es la inocencia. Bien. Ya que lo has dicho, entonces te diré cuidadosamente, ¿cuál es la diferencia entre usar cáscaras de huevo de dragón y usar la llamada ropa humana? Tianchen extendió la mano, señaló con el dedo hacia abajo de la montaña y señaló con fuerza. Mirar. Míralo con atención. Los humanos de abajo, la ropa que usan, son el equipo necesario para que podamos mantener nuestra forma humana y salir. Como miembro del clan dragón, al igual que Orpeus y Yan Tianchen. Con el linaje del gran rojo, y Orpeus inculcó su poder para ayudar al cachorro de dragón humanoide nacido. Su vista es bastante buena. Siguiendo la dirección que Yan Tianchen señaló hacia abajo, Orpeus vio la aldea humana debajo. Todos los humanos están pasando por su día ordinario, ordinario. Cada uno vestía ropa diferente, o trabajaba, caminaba o vendía su propio negocio en pequeños puestos. Orpeus se dio cuenta de repente, asintió y dijo, ¿Entonces quieres usar la misma ropa que ellos? Siguiendo la posición señalada por Yan Tian, mirando la montaña a lo lejos, los peatones se apresuraron. Verlos usar todo tipo de ropa, hacer todo tipo de trabajos, actividades, oficios, etc. que pertenecen a los seres humanos. Orpeus finalmente se dio cuenta y asintió muy lindamente. Hubo una linda mirada de comprensión repentina, y su pequeño puño se estrelló contra la palma de su otra mano. Asintió, ¡Ay! ¿Quieres usar la misma ropa que ellos? Lo dijiste antes. ¿No entendí antes? ¿Por qué quieres que Rory me explique tantas cosas? Disparates. Y no te lo explique claramente, por si acaso y hay. Y olvídalo, hablar tanto contigo, también es en vano. Para explicarles claramente qué son los hábitos humanos, me temo que no soy lo suficientemente locuente y no hablemos de eso. Realmente ya no tengo la energía y el tiempo. En resumen y la forma en que me veo ahora es humana. Entonces, si quiero salir normalmente, ¿debo usar la misma ropa que los humanos afuera? Absolutamente, absolutamente no, solo estoy usando una cáscara de huevo de dragón y caminando afuera zanzaroneando, dilo otra vez. No soy el pervertido muerto del Eggman Barón. Con un vestido que parece una cáscara de huevo y un traje, te atreves a salir y yo y yo no tengo un corazón tan fuerte como él. ¿Eh? ¿Eggman Barón? ¿Quién es ese? Cuando Orfeo escuchó este nombre, de repente se interesó un poco. Así que inmediatamente levantó la cabeza, parpadeó con sus grandes y lindos ojos, miró a Jan Tianchen y preguntó con curiosidad. Sílaba. Jan Tianchen no se contuvo de nuevo y se abofeteó a sí mismo. Secretamente maldijo en su corazón. Maldita sea, ¿cómo lo olvidé? Este es el mundo paralelo de Demon High School, y Eggman Barón es el personaje de One Piece. Frente a Orpeus, cuando hablo en el futuro, parece que tengo que prestar más atención. Jan Tianchen tosió levemente un par de veces y arregló su expresión dos veces. Luego cambió de tema y dijo, Ejen. Ese. Y no te importa quién es el varón. Solo quiero conseguir un conjunto de ropa humana para usar, hermana Orpeus, ¿también eres un dios dragón? También es conocido como uno de los dioses dragón más fuertes. No debería ser difícil conseguirme un nuevo conjunto de ropa para ponerme, ¿verdad? Y al igual que tú usas un lindo vestido, no pido mucho, solo consígueme un traje de hombre guapo, solo ven y úsalo para mí. He estado caminando sobre cáscaras de huevo de dragón y siempre me siento raro. Al escuchar a Tianchen decir tanto, nada más lo escuchó. Sin embargo, alabando su hermoso vestido, Orfeo escuchó de inmediato. Entonces, Orpeus miró su hermosa falda y, frente a Yan Tianchen, giró en un pequeño círculo. Luego, un poco feliz, miró a Tianchen y preguntó, Oh. ¿Dices esto? ¿De verdad me veo también con mi ropa? El vestido que llevo ahora también me lo envió por casualidad una reina humana, diciendo qué tipo de tributo. Han pasado tantos años, y esa chica probablemente ya no esté allí. Al ver a Orpeus aparecer de repente con tanto orgullo, todavía estaba dando vueltas frente a él. Pregúntate si el vestido que usas es realmente hermoso. También habló sobre el origen de su vestido. Yan Tianchen solo sintió que estaba a punto de vomitar sangre. Sin habla. Y sin habla. El corazón dice. Oye. Mujer, mujer y esta es una mujer, le dije tanto antes, ¿por qué puse mi enfoque aquí? Ropa. Ropa. Lo que te dije claramente es, por favor ayúdame a conseguir un juego de ropa para el niño. Ese es el punto. ¿Es este el punto? Al ver a Tianchen, se cubrió los ojos con las manos y parecía muy sorprendido. Orpeus no entendió de nuevo, y lindamente susurró para sí mismo, ¿eh? Tianchen, ¿qué le pasa? ¿Por qué te ves muy sorprendido? De repente, Orfeo pareció haber pensado en algo, aplaudiendo fuertemente y exclamando. ¡Ay! Así es. ¡Ay Dios mío! No es difícil conseguir ropa que usan los humanos, es fácil conseguirla. Eres tú, ha pasado un tiempo desde que naciste. Hablando de esta cáscara de huevo de dragón y espera hasta que te consiga ropa humana para usar. Espera un minuto, iré a buscarte ropa para niños humanos. Silbido. Después de decir esto, Orpeus se abalanzó y la persona desapareció. Entonces, menos de diez minutos. Vaya. En el cielo sobre Tianchen, docenas de conjuntos de ropa humana cayeron del aire y luego aterrizaron uno tras otro. Algunos cayeron frente a Tianchen, algunos cayeron sobre su cabeza y otros cayeron detrás de él. Después de que la ropa aterrizó, Orpeus volvió a brillar y de repente apareció frente a Yan Tianchen. Luego, su expresión se volvió muy seria, miró a Yan Tianchen y dijo. Está bien, te compré la ropa humana que quieres, ve a buscar un lugar para cambiarte de ropa. Deberías quitártelo de nuevo, las cáscaras de huevo de dragón se han comido. Nosotros, el clan dragón, después del nacimiento, lógicamente lo primero que hacemos es comer la cáscara de huevo con la que nacimos. ¡Ja! ¿Oye? ¿Comer cáscaras de huevo de dragón? Y yo. Soy así, ¿puedo ser un dragón ordinario? ¿Todavía necesitas comer cáscaras de huevo como ellas? Yan Tianchen estaba deprimido y comía cáscaras de huevo. ¿Esto está hinchado? Señor, mi vida pasada era humana, ¿eh? ¿Alguna vez has visto a un humano que comiera cáscaras de huevo cuando estaba bien? A menos que esa persona esté enferma. Pondrá la yema de huevo dentro y no la comerá, comerá cáscaras de huevo exclusivamente. Frente. Y eso no está bien. Nací de un huevo de dragón, ¿entonces no tiene la yema y la clara de huevo? Yo. Y... De ninguna manera, agáchate. Deja de pensar en eso. Esto y este no es el punto. ¿No es el foco de un buen corte? El foco está en la ropa. La ropa es el rey. Vi que Tianchen estaba en la ropa que Orpeus había encontrado, las rebusqué cuidadosamente y las sostuve una por una. Ponlo frente a ti y compara. Frente y qué decir. El lugar donde Tianchen y Orpeus descendieron aquí estaba cerca de un pequeño pueblo de montaña en medio de la nada. ¿Quiénes viven en un radio de diez millas por aquí? Incluso si no es pobre y es sólo un montón de gente, gente común. Además del mundo humano al que llegaron, el período de tiempo resultó ser una era que se llamó la Edad Media. La gente de esta era, además de los nobles nobles de las grandes ciudades, también la familia real. La ropa que usa la gente común realmente no es buena. Al menos, en opinión de Tianchen, esta ropa es casi como mendigos. Tan pronto como se entrevistó para la ropa, sacudió la cabeza y pensó. No, acuéstate en el surco. Esto y esto, esto, esto y qué tipo de ropa es esta. ¿Se puede usar para conocer gente? ¿Cómo es uno más feo que el otro? Tocar el material de la tela de esta ropa, esta sensación y es demasiado áspero. Si lo uso, me dolerá la piel. Y estos estilos de ropa, colores y es feo hasta la muerte, feo hasta la muerte. Esto y cómo verlo y no es lo que la gente como yo debería usar. Eh. Sí. De ninguna manera, Yan Tianchen esta mercancía. Aunque fue un hombre enfermo en su vida anterior, sus padres realmente lo cuidaron bien y lo cuidaron muy bien. De hecho, una oración puede describir la situación en su vida anterior. Esa es la leyenda de la gente, prueba el canto el cuerpo del joven maestro, la vida de la doncella. Tenía una vida para disfrutar de la felicidad, pero su cuerpo era y hay. Siempre enfermo. No hay bendición para sufrir una buena vida. De acuerdo con el nivel de vida en su vida anterior, aunque no nació en algo, el joven maestro de la familia de gran riqueza. Pero también una familia estándar con una familia acomodada. ¿Qué fue ese acomodado en una vida pasada? Convertido en cruzar el otro mundo ahora, en realidad es apenas el joven maestro de una pequeña familia aristocrática. Por lo tanto, quieres que un joven maestro use la ropa de la gente común, incluso de la gente pobre, es extraño que pueda verlo. Si no te gusta esta ropa, ¿qué puedes hacer? Quejándose, por supuesto. Entonces, Yan Tianchen inmediatamente tiró la ropa que Orfeo había encontrado y que usaban los niños pobres. Bailando hacía Orfeo, gesticulando. Dijo. Hermana Orfeo. Oh mi señor Orfeo. ¿Cómo puedes decir que eres el legendario señor dios dragón? ¿Sólo quieres algo de esta ropa y dame? Yo realmente no soy quisquilloso. Esto, ¿qué tal si salgo en una cáscara de huevo de dragón? Al menos, al menos estoy usando una cáscara de huevo de dragón, y un poco de kawaii. Si tuviera que usar esta ropa y yo sentiré que toda la persona no es buena. Las pequeñas cejas de Orfeo fruncieron el ceño ligeramente y miró a Yan Tianchen con ternura. Escupe sin piedad, murmurando. ¿Aún no eres quisquilloso? Veo que claramente tienes una expresión de disgusto. Niño, es tan descortés. ¿Eh? ¿Sí? Hermana Orfeo, eres el dios dragón. ¿Eres el supremo señor dios dragón? No y solo te pido que estés en el mundo de los mortales, búscame ropa adecuada para niños, ¿es tan difícil? Además, como dragón, ¿no les gusta a todos coleccionar oro brillante, plata, o mirar gemas muy caras o algo así? Hermana, mientras la busques casualmente en el mundo de los mortales, incluso si tienes una piedra preciosa, ¿cuántas ropas hermosas puedes cambiar por ella? ¿Es difícil? Todavía no lo creo, hablaste conmigo en el camino antes, ¿no dijiste que eres el dios dragón más fuerte? ¿Es tan difícil para el dios dragón encontrar ropa decente? Con tu fuerza, no es difícil por un momento. ¿No hay un cuadrado de diez millas y cien millas, no vas a recorrer miles de millas y buscarlo a miles de millas de distancia? Entonces, Orfeo miró al cielo sin mostrar debilidad, y una serie de agudas quejas y quejas. Era raro mostrarse un poco avergonzado. Impresionante. Debo decir que la elocuencia de Tianchen no le teme a la muerte. Es tan excitante. En realidad, tenía la capacidad de decir que el dios dragón infinito y los Orpeus estaban un poco perdidos. Los pequeños dedos de Orpeus, avergonzados de ponerlos delante de él, se cruzaron, ambos índices, el pulgar en círculos, girando. Oh, compra el de K. ¡Qué borracho! Lo que hizo Tianchen en este momento sería visto por esos arcángeles del reino de Dios, los reyes demonio del reino demonio y otras fuerzas mitológicas de alto nivel. Tengo miedo de que me sorprenda y me quede boquiabierto. Esta mercancía, es, no tengas miedo de la muerte. No sé cómo se escriben las palabras muertas. ¿No tiene miedo de que Orfeo esté realmente ansioso? Entonces, Orfeo lo abofeteó y se fue volando. Segundos en Escoria. En realidad, tenía la capacidad de decir que el dios dragón infinito y los Orpeus estaban un poco perdidos. Vi los dedos de la pequeña mano de Orpeus, vergonzosamente colocados frente a él y cruzados. Los dedos índices de ambas manos, el pulgar gira en círculos, gira. Linda inclinó la cabeza, miró hacia abajo y susurró. Tú, no me mires así, no puedo evitarlo, busqué por decenas de kilómetros a la redonda y realmente no pude encontrar el tipo de ropa hermosa. Tú querías. Incluso si quiero comprarte ropa hermosa, es imposible comprarla en decenas de millas por aquí, y te niegas a ir conmigo, diciendo que no puedes salir a encontrarte con personas que usan cáscaras de huevo de dragón. Acabas de nacer en el huevo de dragón no hace mucho, y no me atrevo a dejarte demasiado lejos, o demasiado tiempo. Por si me aprovecho de estar demasiado lejos de ti o demasiado tiempo. Quizás, ¿qué demonio o demonio escondido en el mundo, o demonio, el ángel caído será capturado o incluso asesinado si te ve? Levanta a esta persona. Aunque por varias razones en la vida anterior, era demasiado bueno para que lo cuidaran mis padres. El temperamento del joven maestro es un poco. Si no fuera por el hecho de que realmente consideraba a Orfeo como su propia persona, y consideraba a Orfeo como la persona más cercana a él. Puede que no se atreva a quejarse y contar a Orfeo así. También es extraño decir que aunque Orfeo tiene una personalidad tranquila, es tan simple como una hoja de papel en blanco. Pero eso no significa que ella sea una maestra del dios dragón sin temperamento. Había gente que se atrevía a contarle y quejarse así, sin mencionar a los demás, que pertenecían a una existencia de hormiga a los ojos de Orfeo. Incluso si es el gran rojo quien también es el dios de la raza dragón, u otros reyes dragones existentes o muertos, dragones malvados. Si se atreviera a hacerle esto, los habría abofeteado hace mucho tiempo y los habría abofeteado directamente. Sin embargo, ella no entendió. Frente a Tianchen para ella esto, este parece ser un momento para quejarse con confianza. Ella, realmente lo era, como una niña que había hecho algo malo. Déjalo caer y quejarse. Quizás extraño decirlo. Pero, este puede ser el destino legendario. A veces, lo mismo es cierto de ser una persona, algunas personas grandes que pueden ser famosas en el mundo, pero algunas personas pequeñas que se encuentran por primera vez, inexplicablemente muy apreciadas. Lo que otros no se atreven a hacer frente a ellos, una vez que esta persona lo haga, no se enfadará. Al contrario, también y hay. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Una palabra y es sólo el ojo derecho. De ninguna manera. La gente está más enfadada que la gente. Después de contar y quejarse de Orpeus, Tianchen escuchó la explicación susurrada de Orpeus. También se sintió repentinamente conmovido por las palabras de Orfeo. Originalmente resultó que ella no era incapaz, y encontró ropa hermosa para que me cambiara. Sólo porque estaba preocupada por mí y no se atrevía a dejarme demasiado lejos o por mucho tiempo. Honestamente, a excepción de sus padres en una vida anterior. Cuando están de mal humor debido a la enfermedad de su vida pasada, pocas personas realmente pueden soportar sus propias quejas. Sin embargo, no puedo imaginar que después de cruzar, todavía haya una persona que pueda soportar el temperamento de su joven maestro. Este sentimiento, qué bueno. Por lo tanto, decidió Yan Tianchen, sin importar lo que depare el futuro. Ella, Orfeo. En el futuro, será uno de los socios insustituibles e importantes en mi vida. Entonces, Yan Tianchen volvió a recuperar su estado de ánimo y se frotó la carita. Luego se puso de puntillas, se acercó a la linda cabecita de Orfeo y la tocó. Se rió, lo siento, Orpeus, estaba de mal humor hace un momento y te dije muchas cosas arrepentidas. Luego juntó las manos y continuó disculpándose con Orpeus, lo siento. Por favor perdóname. Que así sea. ¿No es usted el señor Ryujin? Tu fuerza debe ser fuerte, ¿verdad? ¿Tienes alguna magia que cambie la forma de la materia? Es como, con un poco de informalidad, puedo cambiar la apariencia de esta ropa en el suelo y luego cambiarla por la ropa que quiero y me gusta usar. En realidad, no soy exigente. Realmente no es alto. La ropa que quiero usar, probablemente es lo que parece y las mangas de la ropa deberían ser así y así y los pantalones son así y ¿qué te parece? ¿Puedes cambiar? Yan Tianchen quería que Orfeo entendiera más fácilmente lo que quería decir. Incluso recogió ropa del suelo que le desagradaba no querer. Úselos como papel de dibujo, encuentre flores y plantas al azar en el suelo, tritúrelas y luego use el jugo de flores y plantas. Comienza a pintar sobre ropa vieja. Ejem. Y aunque el dibujo no es muy bueno, al menos se puede entender por Orfeo. Finalmente, Orfeo fue muy inteligente, aunque mirando la pintura fea, no la entendió muy bien. Pero ella tiene su propio camino. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Vi a Orpeus de repente estirar una mano y colocarla suavemente sobre el cerebro de Tianchen. Cierra los ojos, no hables, relaja tu mente y trata de imaginar la ropa que quieres usar en tu mente. Yan Tianchen vio mucha televisión, películas y animaciones en su vida anterior. Por lo tanto, tan pronto como vio las acciones de Orfeo, probablemente había adivinado las intenciones de Orfeo. Entonces las comisuras de su boca se levantaron, obedientemente cerró los ojos y concibió cuidadosamente la apariencia de la ropa que quería. Y las comisuras de su boca se curvaron, y pensó para sí mismo. ¿Quieres una conexión espiritual? Parece ser similar al ninjutsu de Yamanaka y no en Okage. Orpeus seguirá haciendo esto, parece que no lo he visto en la animación en mi vida anterior. Entonces, Orpeus también comenzó a cerrar lentamente los ojos. Una pequeña matriz mágica del dios dragón infinito en la palma brilló intensamente, girando poco a poco. Luego, la mente de Orfeo comenzó a recibir la apariencia de la ropa concebida en la mente de Yan Tianchen una tras otra. Vi con mis propios ojos todo tipo de ropa extraña que Yan Tianchen había concebido en su mente. Orfeo no pudo evitar reírse. Pensé para mis adentros. Eh. La ropa que se atreve a amar a Tianchen quiere usar, es así. Realmente no es ropa ordinaria, lo parece y es tan especial. Nunca lo he visto. Sin embargo, si Tianchen realmente lo usa, debería ser muy lindo. Y pues no, en sus palabras y cómo se llama y parece que se llama y guapo. Las tonterías, por supuesto, son especiales, estas son todas las cosas que usó en su vida pasada. O, la ropa que has visto en internet, algunos de los estilos de ropa, esa es la tendencia de esa época. Algo de ropa, no digas ver. Incluso si lo compras. No tienes que comprarlo con dinero. Después de que Yan Tianchen cruzó, pero pretencioso, el futuro gran hombre. Por lo tanto, él es absolutamente, absolutamente diferente a la gente del pequeño pueblo de abajo. Vestido tan simple, simplemente, andrajoso. Incluso si baja sus requisitos, no pide ropa, que hermosa es. Pero al menos, después de que quieras ponértelo, debes lucir guapo, apuesto y bien parecido. 100% demuestra que es guapo. Después de una cuidadosa meditación, Orpeus finalmente asintió con la cabeza en comprensión. Uh. Probablemente entiendo lo que quieres decir, de acuerdo con tus requisitos, y el mundo al que estamos descendiendo al mundo al que estamos llegando ahora, la ropa aristocrática más popular del mundo. En realidad, no es imposible resolverlo. Bueno, que así sea, ya que te niegas a comer la cáscara de huevo de dragón con la que naciste, entonces también podrías hacer un buen uso de ella. Diciendo eso, Orpeus se enfrentó a Yan Tianchen y desplegó una matriz mágica más grande. Al pie de Yan Tianchen, una matriz mágica del dios dragón infinito púrpura con un radio de un metro se elevó repentinamente. De esta matriz mágica, se elevaron innumerables rayos púrpuras, y luego Yan Tianchen los siguió, toda la persona envuelta. La luz es tan fuerte que ni siquiera se puede ver directamente, y los cambios que ocurren en la matriz mágica no se pueden ver en absoluto. En este momento, Yan Tianchen, que estaba en la matriz mágica. La cáscara de huevo de dragón que llevaba puesta de repente hizo eco con la matriz mágica en el suelo. Empezaron a aparecer filas de patrones mágicos del dios dragón infinito. Luego, con estos patrones, brilla y se calienta constantemente. La cáscara de huevo de huevo de dragón rojo que llevaba puesta Yan Tianchen en realidad comenzó a zumbar. Una luz roja brillante estalló de repente. Por un momento, en el brillo de la matriz mágica púrpura, comenzó a aparecer en un deslumbrante brillo rojo. El brillo púrpura, el brillo rojo, parece no ponerse y hacer eco entre sí. El brillo de los dos colores, ya sea alternándose o mezclándose entre sí, brilla con un hermoso color como una rosa fucsia. Al mismo tiempo que la matriz mágica brillaba con un hermoso brillo, había una distancia desde este lugar antes de que se levantara el cielo y el lugar que atravesó el caparazón. Algunos fragmentos de cáscaras de huevo de dragón que se rompieron allí en realidad emitieron una deslumbrante luz roja, volando hacia él como meteoritos. ¡Ay! Todos ellos estaban sumergidos en la luz de la matriz mágica. El tiempo pasó, y cinco minutos después, la luz deslumbrante finalmente estalló en el último brillo. El conjunto mágico y la luz se estrellaron en un polvo de luz del cielo y se disiparon en el aire. Luego, el cuerpo de Yan Tianchen se transformó inmediatamente en un traje rojo fuego. Vale la pena mencionar que en los puños, el escote, las piernas del pantalón, los botones y otras posiciones de este traje rojo ardiente, hay hermosos patrones morados, delineados en el medio. Estos patrones de dragón, si miras de cerca, desde este ángulo, son un poco como el cuerpo real del dios dragón de Orfeo, pero si lo miras desde otro ángulo, es un poco como el cuerpo real del dios dragón del gran rojo. Este traje rojo ardiente no sólo es atractivo, parece, también hay una magia tenue que fluye lentamente en el circuito mágico de la estructura interna del traje. Aunque este traje es atractivo, para adaptarse al mundo humano al que llegaron, se usó el estilo de traje de la aristocracia de alto rango en la sociedad humana en ese momento. Entonces, en términos de estilo, todavía es un poco retro. Sin embargo, para Yan Tianchen, de vez en cuando, el estilo retro no es malo. Pide flores. Coleccionalo. Buenas críticas. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. Orfeo miró el disfraz de Yan Tianchen después de vestirse y ya sintió con satisfacción. Explicó. La magia que acabo de usar combinará el estilo de ropa que tienes en mente y luego transformará la cáscara de huevo de dragón que usaste antes, haciendo que se vuelva a desmontar y converja, y nazca en una ropa que se ajuste al mundo. En su vida anterior, Yan Tianchen a menudo no podía salir debido a una enfermedad y no miraba televisión, películas ni animaciones en internet. Así que todavía tiene un inventario en mente para la llamada ropa. Exactamente, cuando Orpeus lanzaba su magia. Orfeo lo vio en la mente de Tianchen, similar al estilo de vestir de los nobles de esta época. Por lo tanto, Orpeus inmediatamente decidió darle a Yan Tianchen un traje de travestismo. ¿En cuanto a por qué Orfeo conoce el estilo de vestimenta aristocrática en esta época de la Edad Media? Jeje. La respuesta es sencilla, porque el Gran Rojo es un dragón que deámbula entre la realidad y los sueños. Orfeo existió una vez en esa brecha entre el tiempo y el espacio con el Gran Rojo. En este otro mundo del Colegio de Demonios, la fuerza de Orfeo y el Gran Rojo en realidad es solo entrebozón. Pero el patrón con el que se llevan bien. Sigue siendo como el original, y parece que algo no puede ser compatible. No mucho después de cada reunión, comenzará una pelea. Además, en este mundo universitario demoníaco, Orpeus no es incapaz de volver a la brecha entre el tiempo y el espacio. Es que cada vez que vuelve, es solo para encarnar en el cuerpo y dormir en paz. Y, cada vez que duermes bien, te aburres. Luego, Orfeo iría al Gran Rojo, entonces, entonces no hay entonces. No mucho después de conocerse, siempre encontrarían una razón para pelear. No, la razón por la que Tianchen vendrá al mundo humano con Orfeo esta vez. Es porque Orfeo está una vez más en guerra con el Gran Rojo. Entonces, Orpeus hizo un movimiento cercano y fue expulsado de la brecha entre el tiempo y el espacio por el Gran Rojo. No hace falta decir que entre Orpeus y Greaz Red, hay demasiados rencores que se resuelven constantemente, y si existe la posibilidad en el futuro, Tianchen definitivamente entrará en contacto con Di. En otras palabras, Yan Tianchen realmente quiere un conjunto de ropa atractiva que muestre su belleza después de usarla. Sin embargo, lo que le hizo pensar fue que después de su travestismo, estaba vestido con un traje retro Rojo Fuego. Wow, limpia, limpia. Bueno, cuando se transformó hace un momento, estaba bastante satisfecho con este vestido. Rojo Fuego, eh. Úsalo, qué brillante y frente. Deslumbrante. Es simplemente, 100% llamativo. Ejem. Y es solo que... Parece haber sido olvidado ahora. ¿No decían a menudo los antiguos un buen dicho? Se llama hay de las bendiciones y hay de los ayes. El significado de esta frase es que las bendiciones y las desgracias suelen ir de la mano, a veces parecen cosas buenas, pero van acompañadas de peligros ocultos, y a veces parecen cosas malas, pero hay bendiciones implícitas en ellas. Vaya. Y para ser preciso. Ahora es Yang Tianchen, su apariencia y su apariencia actual y edad corporal. Parece simple, es decir, cómo se ve un niño de 11 o 12 años. Comparado con Orfeo, es más o menos lo mismo. Se ve bien. Bueno, todavía bastante fácil de soltar. Después de todo, es un clan de dragones humanoides, puede verse mal. En términos de apariencia, simplemente se compara con esos hermosos adolescentes de celebridades de internet en la vida anterior de Tianchen. Piénsalo. Cuando un pequeño zenta y que no se ve inferior a las celebridades de internet y viste un traje rojo fuego, es lindo para estallar. Además de una hermosa apariencia, vestida, la misma es súper invencible y linda pequeña Loli. Los dos caminaron juntos por un pequeño camino rural. Ese tipo, eso no se llama llamativo, eso se llama bastante llamativo. 100% tasa de devolución. En su vida anterior, Yang Tianchen estaba plagado de enfermedades, por lo que no salía mucho de compras. Y debido a que en su vida anterior, sólo podía ser considerado como promedio, por lo que incluso si salía, no llamaría demasiado la atención. Pero ahora. De repente, siendo observado por tanta gente a la vez. Andos, hombres, mujeres y niños, los miraron a los dos. Esa mirada y frente. ¿Y cómo describirlo? Embarazada allí es como en una vida pasada, él y sus padres vieron exhibiciones de autos. A los ojos de esos invitados, mirando a los modelos de esos auto shows, parecen ojos similares. Además, en la serie de televisión Hournay to the West, cuando el monstruo observa al monje Tam. Parece que, parece ser un aspecto similar. Yang Tianchen ahora es muy bueno porque es un niño dragón humanoide. A sus oídos, sin control, llegaban innumerables voces. La raza dragón, como la raza demonio, tiene la capacidad de comprender naturalmente los idiomas de todas las razas sin aprender. Guau, 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 ¿de dónde salió este hermoso niño? Sí, mi corazón. Se va a derretir. Parece, es tan lindo. Auge. Si puede ser mi yerno, la anciana tendrá un ojo. Este yerno será un chico súper guapo cuando crezca. Si tan solo pudiera ver a este yerno todos los días, ¡ay qué bueno! Salir. ¿De qué sirve un yerno? Eres un soplador. Y la clave es la nuera. Nuera, está bien. Esa niña también se ve bien. Encontrar una manera de dejar que nuestro hijo se case con su hogar es el punto. Vete a la mierda. ¿Qué sabes? Acabo de decir que el yerno es importante. ¿Cómo? Anciana, atrévete a pelear con la anciana. ¿Querer morir? Gracias a los lectores por los 100 puntos VIP y consejos de pases mensuales de Vlodocean. Vete a la mierda. ¿Qué sabes? Acabo de decir que el yerno es importante. ¿Cómo? Anciana, atrévete a pelear con la anciana. ¿Querer morir? ¿Qué pasa? La Oksu ha sido esposa durante más de 10 años. Por amor a mi hijo hoy, nosotros también nos levantaremos de nuevo. Vieja, ¿por qué tu familia quiere que mi hijo se case para coaccionar a los funcionarios de alto rango? Cásate con una mujer que se ve más fea que un cerdo y vete a casa. Por la felicidad de mi hijo para toda la vida. La Oksu luchó contigo. Te lo advierto, no me metas en problemas, de lo contrario, La Oksu también golpeará a la gente. ¿Qué? ¿Aún te atreves a pegarme? Me pegas y lo pruebas. Sílaba. ¡Ay! Tú, realmente te atreves a golpearme. Yo, guau. Luché contigo. Sílaba. Salió otra bofetada, y en el rostro de la anciana, apareció otra huella de bofetada. De repente, estas dos bofetadas cegaron por completo a la anciana. Cubriendo su rostro golpeado, lloró y lloró allí. Gritando en voz baja. Tú. Barret tú, hola. Me esperas, te atreves a pegarme. Y después de regresar y después de regresar y debo y HMPH. Eso es para más tarde, a La Oksu no le importa. Por mi hijo, La Oksu va a pelear contigo hoy, y vale la pena. ¿Y por qué crees que me atrevo a golpearte? Tararear. Por supuesto, La Oksu, tengo la confianza. Vete a casa. Te sorprenderé cuando llegue a casa. Ja ja ja. No muy lejos de Tian Chen y Orpeus, no sé cómo, una pareja de mediana edad que se bajó del carruaje comenzó a pelear y luego peleó mucho. Frente y de hecho, dependiendo de la edad, debería tener casi 50 años y parece un poco incorrecto decir que son de mediana edad, ¿eh? Este hombre de mediana edad, después de someter a su esposa, extendió la mano y empujó el monóculo en el puente de su nariz, y caminó hacia Jan Tian Chen y Orfeo con una muleta especial para caballeros. En cuanto a por qué de repente saltó a la fama, ¿te atreves a discutir con su esposa? Y después de ser esposa y una gestión estricta durante más de 10 años, hoy de repente se levanta. Esto y esto no es algo que los extraños puedan saber. Tan pronto como el hombre de mediana edad se peleó con su esposa e incluso golpeó a su esposa, Jan Tian Chen ya los había notado. Por la ropa de los ancianos y ancianas, así como por el carruaje en el que viajaban, Jan Tian Chen casi podía juzgar que ellos, es esta era, en la edad media, un pequeño terrateniente. Para esto, basta con mirar a las personas de los alrededores, las personas con ropa remendada, las personas que lavan su ropa y se vuelven blancas, y así sucesivamente en cuanto ven a este hombre caminando hacia ellos. Estos todavía estaban discutiendo antes, y las personas hermosas y guapas de Jan Tian y Orfeo inmediatamente dieron paso a un camino. En sus ojos, diferentes personas tienen diferentes miradas, hay odio, asombro, miedo y muchos otros ojos, que convergen para mirar al anciano. Cuando el anciano llegó a Orfeo y Tian Chen, se inclinó cortésmente hacia Orfeo y actuó de manera caballerosa. Hola. Hermosa jovencita. Tengo el honor de saber su nombre. Yo y para ser honesto, ante este anciano que venía a hablar, Jan Tian Chen no cambió mucho de expresión. No es que no le importe Orpeus, sino porque no solo ha leído el original, sino que también se ha puesto en contacto con Orpeus y charlamos un rato. Solo por estos bienes, honestamente, ¿qué puede hacer con Orpeus? Ni siquiera puedes tocar los dedos de Orpeus, ¿verdad? Y Orpeus probablemente ni siquiera estaba interesado en cuidarlo. Efectivamente, no esperó a que Jan Tian Chen contara en su corazón para ver cuánto tiempo podría permanecer esta carga frente a Orpeus. Vi las pequeñas cejas de Orpeus fruncir el ceño ligeramente, y con un suave movimiento de su mano, un poder mágico salió disparado, y dijo con una expresión tranquila. ¡Vete a la mierda! ¡Hormiga! ¡Y estás en mi camino! Silbido. Entonces, el anciano solo sintió que su pecho se hundía bruscamente. Una fuerza irresistible e invisible bombardeó su pecho. Entonces este anciano, como una bala de cañón, salió volando en la dirección por la que vino. Con un golpe, destrozando el carruaje en el que viajaba cuando llegó. Tarareando y cayendo en las ruinas del carruaje, gritó de dolor. ¡Oh! ¡Ups! ¡Mata gente, golpéame hasta la muerte! ¡Y ups! ¡Tú! ¡Y eres una niña pequeña! ¡Espérame! ¡Padre, Lao Tse y yo, no te dejaré ir! Frente al anciano que de repente fue golpeado hacia atrás, a su esposa, es decir, a la anciana, no le importó en lo más mínimo. En cambio, sonrió y se burló. ¡Merezco! ¡Bien jugado! ¡Hum! ¡Va de mí! ¡Y viejo inmortal! Te dije que golpearas a la anciana. Esto se llama retribución. Frente y sin embargo, aunque la anciana vio el poder de Orfeo, también parecía ser un señor que no sabía cómo aceptar la lección. En realidad, sostuvo la sombrilla, torció y torció, caminó hacia el lado de Yan Tianchen y reveló una sonrisa amable y orgullosa. Extendió la mano hacia el pequeño rostro de Yan Tianchen y quería sostener el pequeño rostro de Yan Tianchen. Él sonrió y dijo, ¡qué lindo amiguito! ¡Cuántos años tienes! ¡Y sí sí! ¡Ay! Otro poder mágico de Orfeo fue disparado casualmente, y la anciana salió volando en un instante. Justo cuando la anciana quería extender la mano y sostener la carita de Yan Tianchen y continuar diciendo algo. Orfeo era el mismo, frunciendo el ceño con sus bonitas cejas y dijo desagradablemente, ¡tú también sal de aquí! ¡Hormigas desagradables! Silbido. Orpeus disparó una fuerza mágica casualmente, y la anciana también se abalanzó y voló en dirección al carruaje dañado. Golpe. ¡Cuaj! ¡Aplastadme hasta la muerte! ¡Iye mujer muerta! ¿Cómo puedes ir a linchar? No es bueno. Es mío. Mis costillas y las costillas fueron rotas por ti. ¡Ups! ¡Hola! Me lastima. Lastima tu cabeza muerta. Aún me duele la espalda, anciana. Y relincho. ¡Ups! ¡Hola! ¿Y eso y quién es ese? ¿Cómo volé aquí? ¡Cuaj! ¡Y uuuh! Menos tonterías. Eres una mujer muerta, no me quites pronto. Tú, si te vuelves a sentar sobre mí, realmente seré aplastado hasta la muerte por ti. H.M.P.H. ¡Aplastarte! Te dije que me pegaras ahora mismo. Mira a la anciana yo y te sentaré hasta la muerte sin conciencia. Hacer clic. Hacer clic. ¡Ay! Y ayúdame. Ayuda, 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 ¡ay no! No te sientes. Mis costillas. Y me rompí otra costilla por ti. Relinchar. Y me lastima. No. Deja de tontear. Y esposa. Tú y si te vuelves a sentar así. Por el esposo y realmente voy a ver a Dios por el bien de mi esposo. Hoy H.M.P.H. Sabrás llamarme esposa. ¿Cómo me golpeaste hace un momento? ¡Uhm! Aunque la anciana lo dijo sin piedad, al final no se atrevió a continuar, y luego se sentó con fiereza sobre el anciano. No es que todavía sienta algo por este viejo inútil, pero tiene miedo, tenía miedo de que si realmente se sentaba sobre él de nuevo, este viejo realmente sería asesinado por ella misma. En este periodo especial de la Edad Media, ¿matar? Y no no no. Durante este periodo, las esclavas de familias ricas, o personas comunes que no tenían poder ni poder, las ancianas se atrevieron a matar y no temían las consecuencias si las mataban. Sin embargo, su esposo es diferente. Ella y su esposo son hijos de conocidos terratenientes locales, aunque ninguno de ellos es el gobernante oficial de sus respectivas familias. Pero Igi no es para cualquiera que quiera poder ofender fácilmente. Si su marido está realmente muerto por su propio culo hoy, de acuerdo con las reglas de la familia, ella, es muy probable que tú también pierdas la vida. Aunque estaba enojada con este esposo que había sido una esposa estricta durante más de diez años, de repente se atrevió a hacérselo a sí misma antes, pero hoy no puede y al menos no puedes matarlo con tus propias manos enfrente. De tanta gente. Incluso si quieres matar y también hay bueno. También tienes que volver atrás y pensar en una manera de hacerlo lentamente. Encuentre un cargo adecuado, por ejemplo, plantar un marido robado, colusión con bandidos de montaña locales y otros delitos. Solo encuentra alguna evidencia, testigos o algo así, siéntete en su culpa, y luego, un... bien... y equivocado. Equivocado. Ahora no es el momento de pensar en cómo limpiar este viejo problema inmortal después de regresar, pero esa niña... Ella, ¿quién diablos es ella? ¿Por qué estuvo de pie junto a ella por un tiempo? Y luego, entonces inexplicablemente sentí como si alguien me hubiera pateado ferozmente la parte inferior del abdomen y saliera volando. La anciana levantó al anciano con gran dificultad, levantó los ojos con ira en los ojos y miró a Orfeo y Tianchen que habían caminado a su lado. El anciano resultó gravemente herido en este momento, y sus costillas fueron aplastadas directamente por su esposa que voló justo ahora, y luego la otra, las costillas que habían sido rotas con huesos rotos, fue sentada dos veces por su esposa y también rota. Por lo tanto, estaba pálido en este momento, con sangre en las comisuras de la boca, y sus ojos dolorosos estaban inyectados en sangre, mirando a Orfeo y Yan Tianchen. Jadeando con gran dificultad, pregunto. ¿Ustedes y ustedes y quién demonios son ustedes? Irigem. Estallar. Irigem. Para la consulta de este anciano, Orfeus ni siquiera se molestó en preocuparse, ella era un estado noble, señor Dios dragón infinito. ¿Por qué responder fácilmente a las palabras de un anciano que odia cuando lo mira? Frente a Orfeo, era simplemente como una hormiga en el suelo. No y en la psicología de Orfeo, puede que ni siquiera sea tan bueno como una hormiga. Al ver que Orfeo miraba a su esposo y esposa como si no fueran nada, se acercó con una expresión tan indiferente, y el anciano tosió violentamente con ira, se vomitaron dos tales de sangre. Cuando Yan Tianchen pasó junto a ellos, no se molestó en prestarles atención, solo se burló con la comisura de la boca y miró casualmente de arriba a abajo a esta pequeña pareja de propietarios que no sabía si estaban vivos o muertos. Riendo, HMPH. No sé si estoy vivo o muerto. ¿Incluso te atreves a meterte con ella? Hum. Eh. Tú. Y estallar. Ejem. Maricón. Irritado por las palabras de Yan Tianchen, el anciano estaba enojado nuevamente, tosió sangre violentamente y no sabía cuántos bocados. ¿Pero le importará a Yan Tianchen? No lo hará. De las personas de los alrededores, miraron a los ojos de esta pareja de propietarios de mediana edad, cuando vieron que la pareja de propietarios tuvo mala suerte y que Orfeo los limpió tan miserablemente. A los ojos de la gente común que los rodeaba, no había miedo ni simpatía. Él sabía que esta pareja de caseros no debía ser algo bueno. Deben ser el tipo de NPC en televisión, películas y anime, que pertenecen a los NPC típicos negativos. Nacido para ser golpeado en la cara por el protagonista. Entonces, él para este tipo de persona. Esto es ahora que acaba de cruzar, y todavía tiene un pequeño problema tímido cuando era una persona en su vida anterior, y no se atreve a golpear a las personas con sus propias manos. Si fuera audaz, definitivamente les enseñaría una dura lección para tales villanos, huevos podridos y cosas por el estilo. Sin embargo, lo que Yang Tianchen y Orpeus no esperaban era. Habían enseñado la lección antes, y después de la pareja de malos propietarios, fue un gran consuelo espiritual para la gente común de este pequeño pueblo de montaña. Después de que Orpeus y Tianchen se marcharon, la línea de visión de la pareja. ¡Ulalala! Inmediatamente un gran grupo de personas, un gran grupo de gente común. Cada uno de ellos tenía una sonrisa brillante en sus rostros, y hacía Orpeus y Yang Tianchen, extendieron sus pulgares y dijeron, bien. Bien jugado. Dos pequeños héroes, buena pelea. No lo sabes. ¿Cuántas cosas malas le hizo la pareja a nuestro pueblo de montaña hace un momento? Sí. Sí. Las manzanas plantadas por nuestra familia el año pasado fueron originalmente una excelente cosecha, pero rebajaron severamente el precio, diciendo cuál es la reciente agitación del mercado, las manzanas no son fáciles de vender, solo gastaron un tercio del precio y engañaron a todas las manzanas en nuestra familia. A mí también y Estafán Dinero o una vagatela, hace un tiempo dijeron que estaban presentando a mi hija para conseguir un trabajo, y como resultado y como resultado, mi hija fue presentada por ellos y hay. No digas. En una palabra y mi hija fue asesinada viva por ellos. Héroe. Dos pequeños héroes, ¿tienes hambre? Si no te disgusta, ven y siéntete en mi casa, y el anciano matará pollos y ovejas para ti con sus propias manos y preparará comida para los dos pequeños héroes. Guau, guau. Hermanito, te ves tan bien. Y hermanita, te ves tan bien. Y al ver que tu ropa se ve tan bien, debes ser muy rico, ¿verdad? Mi familia tiene a mi padre, la piel de presa de las montañas, ¿quieres visitar mi casa? Te lo vendo barato. Originalmente, ya sea en su vida anterior o en esta vida, Yan Tianchen estaba rodeado de tanta gente por primera vez. Y rodeada de tanta ilusión, la verdad, bastante contenta al principio. Este te alaba como un pequeño héroe, y el otro te alaba por ser tan guapo. U otra, una niña que tenía solo 5 o 6 años, se miró a sí misma con adoración en los ojos y gritó en voz alta. Hermanito. Te ves tan bien. Cuando crezca, déjame casarme contigo, de acuerdo. También había algunos obassans, que también lo rodearon y tiraron de la niña a su lado, y presentaron a Yan Tianchen. Vamos, pequeño héroe, verás, esta es mi pequeña hija, se ve bien. ¿Estás interesado en casarte en casa? Ve. 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 ¿Dónde puede conseguirlo tu hija, pequeño héroe, o mi hija? No hay necesidad de casarse, solo síguete, sé una niña, cocina para ti, sírvete y agua. Orfeo, también rodeado por un gran número de personas, presentó a su hijo, palmeó los músculos del pecho de su hijo y lo golpeó. Introducido. Esta pequeña heroína, ¿qué piensas de mi hijo? Sé que es imposible que te cases con mi hijo, pero lo piensas, ¿por qué no aceptas un discípulo? Mi hijo tiene mucha fuerza. Ve. 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 ¿Qué tan fuerte es tu hijo? Heroína, mira a mi hijo, este músculo pectoral. Este bíceps. Mientras asientas con la cabeza, está bien que sea tu subordinado. No no no. Es mejor para mi hijo, elígeme y elige a mi hijo. De ninguna manera, la gente común en este pueblo de montaña, no los miles pobres. Pero a veces, su visión y la astucia, que también es bastante buena. Acabo de ver a Orfeo, la manita que acababa de rebelarse. ¿Qué adivinaste vagamente? Identificar las identidades de Orfeo y Yantianchen no debe ser simple. El mundo humano de esta era es el período medieval de tal y tal, y hay guerras constantes. Entonces, el mundo es un poco caótico, y no son solo las personas malas las que aprovechan la oportunidad de ganar mucho dinero. También hay demonios y monstruos que corren desenfrenados en el mundo, y también hay legendarios caballeros sagrados, que matan demonios y eliminan demonios en muchos lugares, y qué tipo de magos luchan contra las fuertes brujas malvadas. En resumen, en este período especial de la Edad Media, simplemente no hay demasiadas leyendas en el mundo humano. Al igual que la impresionante actuación de Orfeo en este momento, los aldeanos aquí inmediatamente consideraron a Orfeo y Yantianchen como una especie de paladín sagrado, una poderosa guía mágica y similares. Así es, los aldeanos aquí tienen poca perspicacia y conocimiento. Pero es precisamente por esto que una vez que descubren que tienen la oportunidad de unirse a los fuertes, definitivamente no escatimarán esfuerzos y se esforzarán por obtener la protección de los fuertes. Creen que mientras su hijo o hija siga a las dos personas que tienen delante. Incluso si no pueden obtener la protección de los fuertes, al menos, si son elegidos, sus hijos o hijas pueden salir de sus pobres pueblos de montaña. En el futuro, tal vez haya un gran impacto. Sin embargo, no digas que el objeto que pidieron esta vez realmente eligió el correcto. Dios Dragón Infinito Orfeo. Exactamente abrazando los muslos y frente. Deberían rendir homenaje al Dios Dragón. Mientras puedan realmente trepar al gran árbol de Orfeo, y mucho menos seguir a Orfeo, incluso mientras tengan el permiso de Orfeo para construir un altar del Dios Dragón en la aldea. Cada año, la adoración regular de la hermosa luna y la buena adoración diaria definitivamente recibirán la bendición del Señor del Dios Dragón y el Guardián del Dios Dragón. En pocas palabras, el viento y la lluvia en el campo son suaves, la suerte del trabajo es suave y la vida de una buena persona es segura. En este sentido, el libro original de Demon High School tiene un precedente. Parece que en la obra original, en la casa de Yoto Kazusei, hay un altar construido especialmente para Orfeo, pero la escala no es grande. Así, Yoto, Leas y ellos, ¿no están todos bendecidos por el Dios Dragón de Orfeo? Pide flores. Coleccionalo. Pide consejos. Buenas críticas. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. De repente, estaba rodeado de tanta gente. Así como sus propios hijos no quieren dinero, también deben empacar y dárselo a Orpeus y Yan Tianchen, dándoles la postura de ser esclavos y sirvientes. Ejen. Esta postura del toro. Para ser honesto, solo lo había visto en la televisión antes. En la televisión y las películas, aquellos que son un poco benévolos, cuando abren almacenes y liberan granos para las víctimas del desastre, verán este tipo de gran escena. Eh. Yan Tianchen, esto todavía está un poco limitado por el pensamiento en su vida anterior y cuando era una persona. Si tan solo Asachel del gobernador Ángel Caído estuviera aquí en este momento. Definitivamente mostraría una sonrisa extraña como esta y le dijo a Yan Tianchen. Chico, ¿cómo tomas el nombre del Dios Dragón Infinito? ¿Qué tipo de persona es esta persona frente a ti? Apuesto a que mientras Orpesken se ponga de pie y se anime, reclutaré un séquito, ¿sabes cuántas personas bajo el cielo se apresurarán a inscribirse? Sin embargo, aunque no había a Sachel aquí para educarlo, Yan Tianchen solo lo pensó dos veces. También creo que la visión de estos aldeanos es muy buena. Era tan arrogante que pensó. Ajá. Sigue a Orfeo sin sufrir pérdida, lo sé. Pero, chicos, lo más exigente es apresurarse a seguirme. Guau, ja. Tío, seré una estatua en el futuro y no perderé ante el Dios Dragón señor de Orfeo. Sin embargo, refrescate. El corazón de Yan Tianchen estaba oscuro, es decir, estaba renovado. Cuando volvió los ojos inconscientemente, el rabillo del ojo se deslizó hacia Orpeus. Su frente comenzó a sudar un poco. Auge. Profundo, hermana Orfeo. Estas personas, ninguna de estas personas tiene intenciones maliciosas, no, no desate un movimiento de Shen Lue Tianchen como lo hizo hace un momento. Si ese es el caso, están realmente muertos. Yan Tianchen tragó una bocanada de saliva con fiereza, exprimió con fuerza a los aldeanos de los alrededores y luego se acercó a Orfeo. Hacia Orpeus, que fruncía el ceño ante su linda y pequeña frente, trató de calmar sus emociones. Orfeo, como el supremo Dios Dragón infinito, para estos mortales comunes frente a ella, en sus ojos, ni siquiera es tan buena como una hormiga. Al igual que a los humanos, a los humanos les importan las hormigas debajo de sus pies, ya sean hormigas buenas o hormigas malas. No lo hará. No lo pises. Es misericordia. Incluso si lo pisas hasta la muerte, para los seres humanos, no habrá retribución, acusaciones y similares. Orfeo es ingenuo, como una hoja de papel en blanco, a sus ojos, no hay bien ni mal, solo gusto o disgusto. Sin embargo, la atención desviada de Yan Tianchen fue bastante exitosa. Orpeus ya estaba frunciendo el ceño y quería abocetear casualmente y abanicar a todas estas desagradables hormigas frente a él. Pero de repente volvió los ojos, mostró una expresión curiosa de bebé, miró a Yan Tianchen y preguntó. ¿Shin Luo Tianchen? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que no he oído hablar de esta magia? ¿Eh? ¿Este, es este el signo celestial de Shinra? Es y es y tal y tal efecto de la magia. Y bien. ¿En cuanto a por qué lo sabría? De todos modos, solo sé que tan pronto como nací, hay muchas, muchas cosas extrañas en mi cerebro. Pero pensar en estas cosas, no está bajo mi control, y puedo pensar en lo que quiera. Yan Tianchen vio que Orpeus se preguntaba a sí mismo, para no exponer su secreto, por lo que comenzó a inventarlo casualmente. Sin embargo, ¿dónde sabía Yan Tianchen que incluso si no era muy confiable e inventado, Orpeus podría mentirle? Orpeus asintió pensativamente, sus pequeños dedos tocaron su linda barbilla, pensando para sí mismo. Es así. ¿Lo supiste nada más nacer? Parece que debería ser la memoria de la herencia del dragón, que ha sido revivida en tu cerebro, ¿es porque todavía eres una relación pequeña? Por lo tanto, tu memoria de la herencia del dragón no puede enviarse ni recibirse libremente, se verá afectada por eventos aleatorios. Disparadores. MMM. Debería ser así, eres el nuevo cuerpo dado por el estúpido dragón rojo, y el estúpido dragón está a cargo del poder, es el poder de los sueños. El estúpido dragón está en ese tiempo y espacio, pero puedo ver muchas, muchas cosas que no puedo saber. ¿Eh? Está bien. De esta manera, puedo mezclarlo, soy realmente un genio. Yan Tianchen lo pensó en su corazón. Sin embargo, Yan Tianchen fue solo un poco complaciente. Luego comenzó a lidiar con el problema actual, y tan pronto como levantó a Orpeus, que todavía estaba pensando profundamente, comenzó a atravesar a los aldeanos que los rodeaban. Aún sonriendo en su rostro, consoló a los aldeanos, lo siento. Perdóneme. Deja a Yan, deja a Yan, gracias por tu amabilidad, no necesitamos sirvientas, y mucho menos guardias, esclavos ni nada. Por favor regrese. Perdón. Nos vamos de aquí, por favor, Yan. Y por favor deja a Jin. Al final, Yan Tianchen realmente no pudo soportarlo y habló con estos aldeanos durante mucho tiempo con buena voz. Pero estos super idiotas los han estado molestando, ¿de verdad no saben escribir palabras muertas? ¿Claramente estoy cortando en tu camino? ¿De verdad quieres molestar a Orfeo y abocetearte hasta la muerte? ¿Estás dispuesto? Por lo tanto, el buen humor de Yan Tianchen no pudo soportarlo. De repente, sus ojos se abrieron y rugió ferozmente. Suficiente. Quítate del camino por mí. Auge. Un aura invisible surgió repentinamente del cuerpo de Yan Tianchen. Yan Tianchen, Long Way. Finalmente, por primera vez desde su nacimiento, estalló en este pequeño pueblo de montaña. Suficiente. Quítate del camino por mí. Retumbar. En el cuerpo de Yan Tianchen, de repente hubo un aura inigualable, que se extendió violentamente hacia los alrededores. Long Way que pertenecía a Yan Tianchen, el primero finalmente estalló por primera vez después del nacimiento. Los aldeanos que se reunieron alrededor de Yan Tianchen comenzaron a charlar, rogándoles a Yan Tianchen y Orpeus que aceptaran a sus hijos, que fueran sirvientes, sirvientas o algo así. De repente, sintieron que el adolescente frente a ellos seguía siendo un buen chico amable y amable al principio. ¿Por qué, por qué de repente te ves terrible? Era como si fuera una bestia de inundación. En sus corazones, comenzaron a sentirse incontrolables y surgió un sentimiento inexplicable de miedo. De los presentes, uno contaba como uno, y todas sus piernas estaban débiles. Casi más de la mitad de las personas, todos ellos de repente pusieron los ojos en blanco. Van cayó al suelo y se desmayó. Y en cuanto a los que no se desmayaron, no son mejores. También es una pierna débil que se sienta en el suelo, o todo el cuerpo está paralizado y tirado en el suelo, por más que lo intentan, no pueden levantarse. ¿Cómo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué yo, no puedo ponerme de pie? ¡Ay! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué te ha pasado? No tengas miedo del padre. Despertar. Despertar. ¡Guau! ¡Hija! ¡Oh mi corazón y mi hígado! ¿Qué sucede contigo? ¡Guau! No es bueno. ¡Anciano! Y el ataque al corazón del anciano parece haber ocurrido. Un poco, parece ser un poco, jadeo, sin aliento. ¡Guau! ¡Mamá! ¡Padre! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡No mueras! ¡Xiaobao no puede prescindir de ti! ¡Guau! Los aldeanos que originalmente habían rodeado a Yan Tianchen y Orpeus a la vez, repentinamente por razones desconocidas, se acostaron en un área grande. ¡Qué bueno que me desmayé, y cuando puse los ojos en blanco, no tenía que preocuparme por nada! Pero este extraño movimiento asustó a las personas restantes que aún estaban despiertas. El corazón asustado del anciano se contrae, el hombre, las piernas asustadas de la mujer son suaves al mismo tiempo y tienen que preocuparse por sus hijos. ¿Qué hay de los niños? Incluso hubo algunos de ellos, aunque estaban asustados por el aura de Longway, pero aún así se arrojaron a sus padres con gran dificultad. Apretó los dientes con mucha fuerza, sacudió a sus padres y lloró de miedo. Rao es Yan Tianchen ha visto tantas animaciones de cine y televisión en su vida anterior, y en esas animaciones de cine y televisión, las escenas exageradas de cierto brote de fuerza son insensibles a la vista. Pero después de experimentarlo personalmente, todavía estaba sorprendido por su efecto de poder de Dragon. Casi soltó, diciéndose a sí mismo. Acuéstate en la ranura. ¿Tirano, color del Señor Supremo? ¿También lo tengo, el legendario Ovelord color dominante? Uf. Y chupar. Y no puedo pensar en ello. Inesperadamente. También soy el tipo de hombre que tiene las calificaciones para estar en la cima de diez mil personas y pertenecer al rey. Incluso Orpeus fue infectado por el poder del dragón de Yan Tianchen y se sorprendió un poco. Interrumpió su pensamiento de su estado anterior de pensamiento. Ligeramente sorprendido en su rostro, miró a la gente común que cayó por todas partes. Justo al lado de Yan Tianchen, Orpeus naturalmente escuchó sus propias palabras, por lo que volvió a fruncir el ceño con sus lindas cejas. Con una mirada linda y linda, miró a Yan Tianchen y preguntó con curiosidad. Tianchen. ¿Color dominante del señor supremo? ¿Y qué es eso? ¿Eh? Bueno, color de Overlord. El llamado color dominante del señor supremo es, es una especie de poder, en un instante, que muchas personas a mi alrededor, de repente pierden el poder del poder de combate. Creo que el efecto frente a mi es muy similar al efecto dominante de color de Na'a King. Así que deja escapar, oye, oye, oye. Al ver la linda pregunta de Orpeus, la expresión de Yan Tianchen se congeló ligeramente, y luego sus ojos gorgotearon y giraron antes de encontrar una explicación adecuada. Pero al mismo tiempo, no se contuvo en su corazón ni se quejó consigo mismo. Acostarse. ¿Por qué soy así? El dominio del color de Overlord es claramente el poder del mundo de One Piece, ¿cómo puedo yo especialmente? El mundo por el que estoy viajando ahora es el mundo de Demon High School. ¿Cómo ves que el tipo de poder de ahora no es una fuerza dominante, verdad? Al escuchar la explicación de Yan Tianchen, Orpeus estaba mirando la pequeña apariencia ligeramente avergonzada de Yan Tianchen. Era demasiado perezosa para seguir preguntando, y si seguía preguntando, Bachen no podía preguntar nada, porque pensó que era normal que Yan Tianchen naciera solo del huevo de dragón, y su cerebro estaba un poco confundido. Orpeus disfrutó del dominio del color del señor supremo que explicó Yan Tianchen. Luego miró a Yan Tianchen y lo educó muy solemnemente, Tianchen. Como señor dios dragón, necesito explicarte formalmente que el poder que acabas de liberar no es dominante del color de un señor supremo. Aunque y tal vez el efecto es y algo similar, pero no lo mismo en esencia. El poder que acabas de hacer estallar es un poder exclusivo de nuestro clan de dragones. Primer nombre y Longway. El llamado Longway es una especie de poder de la línea de sangre. Es un símbolo del estatus noble de nuestro clan de dragones. Tan pronto como salga el poder del dragón, todas las criaturas que son inferiores a nuestra línea de sangre serán suprimidas. En cuanto a las calificaciones del llamado rey, aunque no quiero admitirlo, también estás confiando en el gran rojo para darte un nuevo cuerpo, y he estado entrando en el poder divino del dios dragón infinito durante mucho tiempo. Y la raza de dragones humanoides reencarnó en este mundo. Tienes que saber, de hecho, con el potencial que tienes ahora, las calificaciones del rey han estado disponibles durante mucho tiempo y, al menos, puedes obtener fácilmente el título de rey dragón en los próximos 100 años. Y si trabajas duro para cultivarte en el futuro y desarrollas todo tu potencial, tienes muchas posibilidades de convertirte en un dios dragón tan poderoso como yo. En cuanto al poder del dragón que acabas de liberar, se puede considerar que este grupo de humanos tiene suerte, pero acabas de nacer del huevo del dragón hace poco y no has dominado perfectamente la esencia del poder del dragón. De lo contrario, no solo asustará a las docenas o cientos de personas frente a ti. Debes saber que el verdadero poder del dragón, especialmente el clan del dragón con la línea de sangre del dios dragón más fuerte como nosotros. Si los seres humanos frente a ti no han recibido ningún entrenamiento, o si tienen una línea de sangre especial y un cuerpo protector de artefactos, si rogó así, siempre que Longway estalle un poco, estas personas presentes pueden sobrevivir uno, y seré considerado poderoso. Al escuchar la explicación de Orfeo, Yan Tianchen se alegró de inmediato. ¿Eh? De esta manera. Entonces, ¿ya tengo las calificaciones de un rey? Y yey yey yey. Hoy se necesitan cientos de años para convertirse en el rey dragón, ¿no es un poco largo? Al ver a Yan Tianchen escuchar que podría convertirse en un rey dragón en unos pocos cientos de años, ¿todavía fue demasiado tiempo? Inmediatamente hizo que Bepeus no se enojara, una mirada blanca extremadamente linda lo miró. H.M.P.H., en cientos de años, ¿puedes alcanzar la posición del rey dragón, todavía eres demasiado lento? ¿Sabes cuánto tiempo le toma a un clan de dragones con cierto potencial convertirse en un rey dragón? ¿Eh? Hay un chisme de información privilegiada. Oye, 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 me gusta. Tan pronto como Yan Tianchen escuchó el espíritu, trató de hacer su Shia Ocenta y actual, la expresión más linda, la más linda. Parpadeando con sus grandes ojos oscuros, le preguntó a Orpeus con curiosidad y como un bebé. ¿Eh? Hermana Orpeus, ¿cuánto tiempo llevará? Bang bang. Ser observado así con esos ojos grandes y brillantes. Orpeus no sabía por qué, su corazón latía incontrolablemente dos veces. ¿Cómo describir esta situación? Bien. Por cierto, al igual que la vida anterior de Yan Tianchen, esos esclavos de estrellas de gatos, Wang Xing no vio lindos gatitos, y los cachorros se dirigieron coquetamente a sí mismos. O mira la transmisión en vivo en línea, cierta presentadora hermosa nos vende lindo, late corazones, guiña un ojo y nos dice. Si a mi hermano le gusta mi actuación. Recuerda hacer clic para seguir a las personas. Se siente más o menos lo mismo. También puede ser que ver a fulano de tal aspecto demasiado lindo, demasiado lindo bebé, parpadear con sus ojos grandes y lindos tiene casi el mismo efecto. Tengo que decir que la apariencia actual del pequeño dragón humanoide de Yan Tianchen, si pone una expresión linda, oh. Todavía es muy letal. No se pierde en absoluto para las hermanas celebridades de internet de Yan Tianchen en su vida anterior. Incluso Orfeo, una persona con un corazón como una pizarra en blanco. También dado por su linda apariencia y instantáneamente, linda. Incluso Orfeo. También se quedó por un momento, solo entonces se deshizo de la linda expresión crítica de Yan Tianchen. Volviendo los ojos en otras direcciones, tosió levemente dos veces y luego dijo. La vitalidad de nuestro clan de dragones es muy fuerte, incluso los menos calificados pueden vivir al menos unos miles de años sin problemas. Y en cuanto a aquellos que tienen suficiente potencial y pueden ejercer su fuerza al más fuerte, es aún más común vivir decenas de miles, cientos de miles de años. Entonces, quiero convertirme en el rey dragón, el rey sobre muchas razas de dragones. Aquellos que tienen suficiente talento y están dispuestos a trabajar duro para cultivar, hasta donde yo sé, los más rápidos tardarán 700 u 800 años, o incluso miles de años. Tianchen, porque tienes la línea de sangre del gran rojo, y emito un poder divino infinito para ayudar a eclosionar, así como la línea de sangre misteriosa desconocida dada por la tarjeta misteriosa en tu cuerpo. Entonces, dije que te llevaría cientos de años convertirte en un rey dragón, que ya es un estado muy, muy ideal. MMM. No se preocupe, conmigo, lo ayudaré a organizar el cultivo y me aseguraré de que use el tiempo más rápido para cultivar su fuerza. Vaya. Hermana Orpeus, ¿vas a enseñarme las habilidades tú misma? Hurra. Hurra. Y eso es genial. Tan pronto como escuchó a Orfeo decir que quería guiar su cultivo futuro, Yan Tianchen se emocionó de inmediato. A sentir es como un pollo picoteando arroz, no quiero ser feliz. Si desea recibir una guía existencial como la del dios dragón infinito Orfeo en el mundo del colegio demoníaco, no es una oportunidad que cualquiera que quiera obtenerla. Sin embargo, frente a Yan Tianchen, estaba tan feliz que saltó. Orpeus, sin embargo, sonrió con la comisura de su boca y susurró para sí mismo en un tono significativo. H M P H. Un, un, un. Mi guía no es tan hermosa como crees. Orpeus sonrió en la esquina de su boca, y en un tono significativo, susurró para sí mismo, H M P H. Un, un, un. Mi guía no es tan hermosa como crees. No sé cómo, tal vez fue por el instinto de supervivencia de Yan Tianchen, inexplicablemente sintió una sensación de peligro. Solo sintió que el cabello sudoroso detrás de su espalda de repente se puso al revés, y su corazón estaba frío, y luego vio la extraña sonrisa de Orpeus. Era incontrolable, tembloroso, peligroso. Es peligroso. Súper súper peligroso. Este tipo de advertencia en su corazón seguía sonando. Así que solo pudo tratar de calmar su cuidado hígado, y con algo de miedo en su rostro, le preguntó a Orfeo, ¿eh? ¿Sí? Hermana Orpeus, ¿acabas de decir algo? Yo y bum. Y como siento que mi corazón se eriza de repente, tú y no me digas lo que estabas pensando en algo peligroso, muy peligroso, ¿verdad? Eh. Paz. Paz. Y no puedo morir. Siéntase aliviado. Siéntase aliviado. Y conmigo, todavía no es un problema garantizar la seguridad de tu vida. Eh. Y siéntase aliviado. Si dices esto, ¿cómo puedo estar tranquilo todavía? Yan Tianchen subconscientemente cambió ligeramente su rostro. Orpeus sonrió de repente, se puso de puntillas y tocó suavemente la cabecita de Yan Tianchen, como si los ancianos estuvieran consolando a los niños. Y luego, entonces saltó, puso sus manos detrás de su espalda y se fue felizmente. Tal vez sea por el buen humor, antes de que ella se vaya. La pequeña mano agitó suavemente dos veces detrás de su espalda y débilmente tuvo varios golpes mágicos. Los aldeanos que habían estado asustados por la amenaza del dragón de Yan Tianchen antes se despertaron de repente uno por uno. Incluso, el anciano que estaba asustado por el corazón de Longway antes y estaba a punto de tener un ataque al corazón, resultó ser, de repente, su rostro estaba atónico. A mi corazón y como y... ¿Por qué ya no duele? ¿Eh? Y viejo mi cintura y viejo, mi cintura, ¿por qué parece que ya no duele? Y jaja. Jajaja. El dolor de espalda que ha molestado mi esposo durante varios años se ha ido. El anciano ya no necesita la muleta principal. Este anciano también es lindo, y de repente saltó, torció su vieja cintura del lado izquierdo, torció el lado derecho, torció hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, y sus cejas bailaron. ¿Eh? ¿Yo y qué me pasa? Esposa. ¿Tú, por qué lloras? Guau. Esposo, ¿tú, estás finalmente despierto? Hace un momento te desmayaste de repente, pero, me da un susto de muerte. Guau. Padre. Y papá, ¿estás despierto? Eso es genial. Hija. Hija, ¿estás despierta? Y jajaja. Eso es genial. Mi corazón y mi hígado bebé. Por fin estás despierto. ¿Eh? Yo y lo que me pasó hace un momento, inexplicablemente me senté presa del pánico y no podía levantarme, pero ahora y como estoy bien otra vez. Hija, no tienes que preocuparte. Verás si tu papá y yo somos tan buenos con mis manos y pies. Mira y si no me crees, te mostraré, ja. Decirá. Oye. Y y míranos a tu papá y a mí, ¿está bien? En cuanto a los otros aldeanos que se despertaron, primero parecieron confundidos por algunas respiraciones y luego, de repente, parecieron recordar algo muy importante. Después de recuperarse por completo, uno por uno, sus ojos se iluminaron nuevamente y miraron a Yan Tianchen, que aún no se había ido. Héroe. Pequeños héroes. Y tú y Guaj. ¿Y qué hay de eso? Hermana Orfeo, no vayas tan rápido. Espérame. De repente, cuando vio a los aldeanos, lo rodeó y recomendó a su hijo e hija para que fueran sus sirvientes. Yan Tianchen se sobresaltó repentinamente de nuevo, y la fuerza bajo sus pies fue violenta, y salió corriendo en picado, persiguiendo a Orfeo. Si los aldeanos lo recibieron antes, lo rodearon y lo elogiaron, recomendó a sus propios hijos como sirvientes. Al principio, Yan Tianchen admitió que estaba un poco flotando. Incluso piensa que él es el tipo de sentimiento que muestra su espíritu dominante tan pronto como cruza, y luego los amos del mundo tienen que seguirlo. Sin embargo, después de mucho tiempo, comenzó a enfadarse un poco. Ahora, incluso se ha convertido en un ligero pánico, y no puedo esperar para salir de aquí rápidamente. Me temo que si me enredo con estos aldeanos, no será bueno. Pero, por desgracia, lo es. La era del reino humano a la que ahora están llegando Yan Tianchen y Orpeus es el mundo universitario de los demonios, y la línea de tiempo relativamente temprana es el período medieval de tal y tal, una era bastante caótica. Hoy en día, las guerras frecuentes son la norma. También hubo varios conflictos entre los nobles y los pobres, y también hubo levantamientos de vez en cuando para derrocar el gobierno de qué tipo de nobleza. Con el fin de expandir sus diversos intereses, constantemente hubo varias fricciones y conflictos de intereses entre nobles y nobles. Incluso entre las familias reales de varios países, por algunos tesoros legendarios, la búsqueda de la inmortalidad y similares, cuántas tragedias humanas se han causado. Solo pregunta, al igual que Yan Tianchen y Orpeus, ambos son tan lindos, guapos y vestidos, mirando a una adolescente algo extraordinaria, niña. Al caminar por la calle y por la carretera rural una y otra vez, es simplemente lo mismo que caminar por la carretera, dos pequeñas montañas doradas, lo cual es bastante atractivo. Especialmente y es especialmente fácil atraer la atención de las personas malas. Ya sabes, en la Edad Media, durante un cierto período del Demon College, fue una era de guerra. Entonces, en esta era especial, significa que algunas personas malas con gran energía o fuerza fuerte se volverán más inescrupulosas y sin escrúpulos cuando hagan cosas malas. Al igual que Yan Tianchen y Orfeo, un niño de aspecto lindo que viste buena ropa es como una pequeña montaña dorada en movimiento cuando camina por el campo y las montañas. En esta era de pecado y caos, siempre hay algunos pervertidos, o personas malas a las que les gusta capturar a esos niños y regresar, y luego y. Por lo tanto, cuando Orfeo y Yan Tianchen estaban allí, sus patas delanteras acababan de salir del pequeño pueblo no muy lejos. Orfeo caminando delante de él en el camino, ocasionalmente, de vez en cuando, inclina ligeramente la cabeza y mira en alguna dirección detrás de él, uno entrecerrando los ojos hacia la parte trasera izquierda y luego entrecerrando los ojos hacia la parte trasera derecha. Entonces, Orfeo pareció ver a través de él, y no sabía qué tan lejos. Entonces la boca guapa sonrió. Cuando camina frente a usted de manera casual, salta dos veces de vez en cuando y luego gira dos círculos, como una niña común, jugando en el camino de la montaña y caminando lentamente. Yan Tianchen porque acaba de renacer, después de todo, las personas que han muerto una vez son más melancólicas o un poco tímidas, y siempre están preocupadas de que les vuelva a pasar algo malo. Aunque había visto la animación de Demon High School en su vida anterior, también sabía que Orpeo era muy poderoso y poderoso, y obviamente Orpeo estaba de buen humor y muy feliz. Sin embargo, en el anime y la novela de Demon High School, no hay trama de su encuentro con Orpeo. Su encuentro con Orpeo fue puramente un accidente dentro de un accidente, y el momento en que se conocieron coincidió con el período desconocido de la trama de período pasado de Demon High School. Entonces, de acuerdo con las novelas de viajes que Yan Tianchen ha leído antes, es probable que este período relativamente especial sea, el elemento desencadenante de cierta historia fuera de la trama. Por lo tanto, tan pronto como Yan Tianchen vio a Orfeo, miró hacia atrás de vez en cuando, y con su comprensión de Orfeo, definitivamente no fue sin propósito. Por lo tanto, también tenía curiosidad y, por cierto, estaba un poco preocupado, y también giró la cabeza para mirar hacia atrás. Pero no importa cómo lo mire, no parece haber nada detrás. La parte de atrás obviamente está llena de pájaros y flores, y el viento es hermoso. Yan Tianchen estaba preocupado. Si realmente hay algo detrás de ellos, algo peligroso se acerca a ellos, Orfeo es el dios dragón infinito, y ella no puede temer la amenaza de nadie. Pero el mismo Yan Tianchen es una cabeza, frente. Un niño dragón recién nacido que acaba de nacer y todavía está muy rosado. Pensó para sí mismo que todavía era sólo una pequeña flor gris y delicada, que no podría resistir el bautismo de la tormenta. Sin embargo, de su experiencia de leer novelas en su vida pasada. Desde que ha renacido, la piel no es tan importante. Si realmente estás en peligro, cuando sea el momento de abrazar tus muslos y voy a abrazarlos. Frente. Incorrecto, no debería ser ese momento todavía, porque debería ser desvergonzado preguntar primero, no debe ser tímido, sentirse sin rostro, debe hacer las preguntas en su corazón primero. Entonces se apresuró a alcanzarlo, se acercó a Orfeo, fingió tener curiosidad y preguntó. Hermana Orfeo. ¿Por qué sigues mirando hacia atrás en este momento? ¿Hay algo en la parte de atrás? ¿No y hay algún tipo peligroso acercándose a nosotros? Mirando la carita ligeramente nerviosa de Yan Tianchen, Orfeo resopló, inexplicablemente quería reír y se rió felizmente. Entonces su expresión se fijó un poco, haciéndose pasar por su habitual calma y calma, pequeña apariencia linda. Mientras caminaba al frente, su cuerpo se balanceó ligeramente y dijo. Oh. ¿Tú dijiste eso? Los descubrí a 20 millas de distancia del pueblo de montaña. ¡Ay! Encontrado. ¿Qué encontraste? Debería y no debería ser algún monstruo o hada de la montaña, y o vampiros y zombies o algo así, ellos y no deberían haber venido a comer mi carne tan monk. Vaya. ¡Ay Dios mío! Lo sabía. Lo sabía. Mi pequeño dragón humanoide, que nació con el gran linaje rojo y con la ayuda de la magia infinita de Orfeo. Por esos malditos chicos. Debe ser un gran complemento. Maldita sea. Maldita sea. Mi carne no es deliciosa. No es delicioso en absoluto. Y no. No. No quiero ser devorado por un monstruo tan pronto como renazca. De repente, escuchó a Orfeo decir que detrás de ellos, realmente había algo siguiéndolos, y Yan Tianchen, que había visto mucha televisión, películas y animaciones en su vida anterior, inmediatamente comenzó a pensar. Sosteniendo su cabeza entre sus manos, comenzó a temblar. Él, de hecho, pensaba en sí mismo como una existencia similar a la de un monjetán, y todos los demonios y monstruos no podían esperar para comer un bocado de carne en su cuerpo, puedes vivir para siempre con un bocado, y puedes aumentar tu maná por comiendo dos bocados. Sí, él, pueden comérselos a todos, como la bestia devoradora del cielo, y tragarse a sí mismos de un solo bocado. Será invencible en el mundo en poco tiempo. De ninguna manera, Yan Tianchen vio demasiadas tramas de películas y animaciones de televisión en su vida anterior, además, antes de renacer, murió, parece un poco miserable. Asustado por la forma en que murió en su vida anterior, aunque ha renacido por segunda vez, inevitablemente hay algunas secuelas. Gracias al lector Tokisaki Yukima cree por el consejo de 100 puntos VIP, aunque mirando a Yan Tianchen algo exagerado, como una pequeña bestia asustada, Orfeo se sintió muy divertido de ver. Pero después de todo, ella no es la mujer con un vientre oscuro como Kiryulano en el libro original de Demon High School, y no está muy interesada en burlarse de la gente. Entonces ella, justo después de una leve sonrisa, se puso de puntillas nuevamente y extendió la mano para tocar la linda cabecita de Yan Tianchen. Consolado. Ángela. Paz. En realidad, no es nada. Las cosas no son tan exageradas como crees. Los tipos de los que acabo de hablar son solo algunos bichitos que no se miden a sí mismos, siguiéndonos detrás. Sin embargo, ante la comodidad de Orfeo, Yan Tianchen no solo no se consoló, sino que encendió su modo de queja. Pequeña. ¿Y pequeños bichitos? Eso es solo para ti. Frente a ti, incluso esos famosos reyes dragones, reyes demonios y monstruos son tipos un poco más fuertes. Por lo tanto, Orfeo fue dicho una vez más por Yan Tianchen, e incluso estuvo de acuerdo con su declaración. La pequeña mano tocó su barbilla y ella asintió muy lindamente. Eh. No lo digas, parece ser realmente esa verdad. Creo que en ese entonces, el Er Tianlong, que le dio dolor de cabeza tanto al reino celestial como al reino demoníaco, parecía haberse vuelto muy cortés cuando me vieron. Cuaj. Bueno. Y todo bien. Hermana Orfeo. Una vez más, por tu inocencia e inocencia, me derrotaste. Yan Tianchen se quedó sin palabras nuevamente, pensando eso en su corazón. Sin embargo, Orfeo se estuvo de acuerdo levemente, y después de la leve queja de Yan Tianchen, continuó explicándoselo a Yan Tianchen. Oye. Y mira lo que asustaste antes. Parece que mejor te lo aclaro. Para que no vuelvas a... Ay. Entre nuestro clan de dragones, ¿cómo puede haber un cachorro de dragón como tú, que es un poco tímido? En realidad, no es nada, solo me siento un poco aburrido, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que vine al mundo humano, obviamente tanto tiempo, ¿cómo puede la escoria en su raza humana seguir siendo tan repugnante y molesta? Es lo suficientemente aburrido como para atreverse a seguirnos detrás de nosotros, obviamente la fuerza es débil. Ni siquiera me molesté en hacerles nada. A mí. Acabo de nacer de un huevo de dragón, ¿cuál es el poco de timidez? Esto y esta es la reacción instintiva de cualquier animal pequeño cuando nace, ¿de acuerdo? Aunque sea el león del rey de todas las bestias, tigres o algo así, cuando recién nacieron, no lo creía, apenas nacieron, se atrevieron a enfrentarse a otros leones adultos, perros lobo u otros colmillos. ¿Eh? Espera un minuto. Hermano Orfeo. ¿Qué acabaste de decir? ¿Dices humano? ¿Es solo que los humanos nos están siguiendo? No, no hay manera. Yan Tianchen miró en la dirección detrás de él con incredulidad, atreviéndose a sentir que un monstruo espiritual de la montaña del que temía hace un momento, no vino en absoluto. Todo tipo de pensamientos comenzaron a agolparse en su mente de nuevo. Y si y si solo fueran humanos, solo rastreo humano. Por fin puedo relajarme un poco. Orfeo, tú también eres fiel, ¿no puedes decirle una palabra claramente cuando hablas? Casi no me muero de miedo justo ahora. ¿Eh? Espere un poco más. ¿Qué dijo Orfeo hace un momento? Y hay humanos siguiéndonos detrás, ahora escucha atentamente el movimiento, como si la cantidad de personas pareciera un poco y algo anda mal. Nosotros dos, que nos vemos tan lindos, más la pequeña Loli, caminamos por el pueblo de montaña y el desierto, y escuchamos los pasos, hay mucha, mucha gente persiguiéndonos detrás. Esta situación, todo lo que puedo pensar, solo hay un caso. Yo, golpea. No nos habríamos encontrado con, robo, incluso, o incluso. Pensando en esto, Yan Tianchen se quedó sin palabras en su corazón. Solo sintió que había innumerables caballos de hierba y barro corriendo salvajemente en su corazón en un instante. ¿Escoria entre los humanos? ¿Asqueroso? ¿Discusto? Y acostarse. Todos los demás van a encontrarse con nobles, pero ¿cuál es mi situación? Lo maullaré. No tanta suerte, ¿verdad? Tío, acabo de jugar crossing por primera vez y encontré mala plata. Y lo más probable es que siga siendo un bandido de montaña, un ladrón de montaña o algo así. ¿Qué pasa si no tengo la protección de Orfeo? Si me hubieran arrestado, lo mejor que se me hubiera ocurrido hubiera sido y vendida por ellos. En cuanto a lo peor, las peores condiciones, eructa. Y debería. Creo que no debería ser el peor de los casos, ¿verdad? Ejem. Solo podemos decir que la preparación mental de Yang Tianchen no es suficiente. En tiempos difíciles, ¿cómo puedes pensar en una buena dirección? Incluso si nació en la era pacífica de su vida anterior, cuando se encontró con personas malas, debe pensar claramente en la peor y peor situación que tuvo que enfrentar antes de hablar. De lo contrario, ¿cómo vas a lidiar con las diversas situaciones que siguen? No importa en qué época o plano mundial, pertenece al tipo de plata mala que debe ser la indignación común de todos y de Dios, aunque no hay mucha plata mala que deba ser destruida por el cielo y la tierra, y la destrucción humana, pero y en de hecho, hay bastantes dichos. Justo cuando Yang Tianchen todavía estaba en su mente, todo tipo de pensamientos seguían dando vueltas. De repente, frente a ellos, aparecieron más de una docena de tipos, que no eran cosas buenas a primera vista. Pide consejos. Pide flores. Coleccionalo. Buenas críticas. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. Justo cuando Yang Tianchen todavía estaba en su mente, todo tipo de pensamientos seguían dando vueltas. De repente, frente a ellos, aparecieron más de una docena de tipos, que no eran cosas buenas a primera vista. La mayoría de ellos eran casi todos altos y fuertes, con rostros carnosos, plata brillante en sus ojos y esa típica sonrisa malvada en sus rostros. Todo bien. Después de que Yang Tianchen llegó por primera vez al otro mundo, finalmente apareció el primer encuentro con mala plata en su vida. Los vi con sonrisas malvadas en sus rostros, bloqueando frente a Yang Tianchen y Orpeus. También los miró deliberadamente con una mala sonrisa, y en un tono muy arrogante, despreció a Yang Tianchen y Orpeus, y dijo. Alto. ¿Ustedes dos cositas, a dónde quieren ir? Casi cuando se escucharon decir esto, y vieron esa mirada de desprecio en sus ojos. Los ojos de Yang Tianchen se abrieron, su expresión era bastante exagerada mientras miraba a la persona y exclamó en su corazón. Ranura. ¿Esto, tan caído? ¿El camino del dios dragón infinito Orfeo se atreve a bloquearlo y se atreve a despreciar a Orfeo así? ¿Y eres especial, realmente no tienes miedo a la muerte? Yang Tianchen se miró a sí mismo con los ojos muy abiertos como éste, pero en los ojos de Yang Tianchen, estaba claro que no tenía sentido la mitad del miedo, ¿cuántos significados? Además, y Yang Tianchen lo miró a los ojos, no solo no tenía miedo, sino, ¿por qué lo hizo sentir incómodo? Así es, Yang Tianchen lo miró a los ojos, dándole una sensación, excepto por una pequeña sorpresa, eso es, es claramente una mirada que está mirando un bolígrafo tonto. Entonces, este villano estaba enojado en el acto, infeliz, muy feroz y enojado con Yang Tianchen. Gritó enojado. Mira que... Pequeño diablo apestoso, si te atreves a mirarme así otra vez. Lo creas o no, Lao Tzu, te aboceteé hasta la muerte. ¡Cuaj! Y fuera. ¿Bombearme hasta la muerte? Yang Tianchen fue fulminado por los ojos viciosos del malo en el lugar, e inexplicablemente tenía un poco de miedo e inconscientemente retrocedió dos pasos. Tratar de acercarse a Orpeus lo hizo sentir un poco aliviado. De ninguna manera. Yang Tianchen era solo un hombre enfermo en su vida anterior, y debido a la enfermedad, su físico era muy débil, básicamente no se atrevía a sonrojarse con la gente. Entonces, en su vida pasada, ya fuera cuando caminaba fuera de la casa o cuando iba a la escuela después de un tratamiento hospitalario regular. Cada vez que veía a alguien que era un poco feo, o que se tenía el cabello de colores, o que era una persona corpulenta, caminaba alrededor. No lo llames tímido, y no digas que es débil. Ni modo, ¿quién le dijo que tenía una enfermedad extraña en su vida anterior y que estaba físicamente débil? Por lo menos, si te metes en una disputa con esos tipos, ¿quieres que sea un hombre enfermo y vaya a luchar contra ellos? Jeje. Realmente no es Yang Tianchen alardeando, en su vida anterior, de ese físico débil, cualquier chica del mismo grado puede derribarlo fácilmente en minutos. La razón por la que evitaba a esas personas también era la autopreservación impotente, y era el resultado de la enseñanza respetuosa de sus padres. Entonces, ¿dejas que una persona que solía ser una flor de invernadero en su vida anterior, incluso si se cruzó con un niño dragón humanoide, de repente tiene el coraje de luchar contra el mal y luchar contra las personas malas? No. Hay que acumular valor y ejercitarlo. Tal vez el propio Yang Tianchen no sabe cuán increíble es la línea de sangre y el poder que hereda ahora. Pero, una cosa es segura. Su cuerpo ahora renacido es una montaña de tesoros inexplorada. Su potencial es infinitamente poderoso. Mientras lo explore y lo use bien, no importa cuán tímido sea, comenzará a volverse audaz poco a poco, y luego se levantará lentamente y se convertirá en un hombre fuerte que se destaca en el mundo. Un suéter gigante parado en el medio extendió su mano para bloquear al cómplice del ladrón de la montaña que hablaba mal. Y él mismo, por otro lado, estaba sonriendo, agachado, con una horrible cicatriz en la mejilla, y le sonrió a Yang Tianchen con una sonrisa llena de dientes. Oye, él. Ignoren a este idiota, es así, tiene un poco de mal genio. ¿Eh? Pequeño fantasma, tú y la niña de allí se ven muy lindos, oye, oye, oye. Oh. Gremlin. Tú y la niña de allí, sigan al hermano mayor y yo me voy a casa. Hermano mayor, prometo tratarte bien y amarte bien. ¿Eh? Y tú, 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 mantente alejado de mí. No quiero que me entretengas, y más aún y no quiero que me ames bien. Acostarse. Por favor aléjate de mí, y por favor no uses esa mirada rara, esa y está bien que me mires así. Se me ha puesto la piel de gallina. Ser mirado por ojos tan extraños como este sudor gigante, y la voz de esa palabra, como escucharla, como Yang Tianchen se sintió incómodo, cansado de torcer. Asqueroso. Casi inconscientemente, instintivamente rechazó, y sus manos inconscientemente se frotaron los brazos. El espíritu se estremeció, y fue muy milagroso, y dio varios pasos hacia atrás en dirección a Orfeo. Continuó temblando y amenazando al malo Jucan. Oye, oye. Jugando con cosas, chicos, vidrio muerto, no se acerquen a mí ya Orpeus, la Oci. No me gustan los hombres, no participo en Ki. Y si no quieres morir, dame un lejos. Pide consejos. Pide flores. Coleccionalo. Buenas críticas. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. Aunque había muchas personas del otro lado, desde el frente y la parte posterior del camino, lentamente había muchas personas, y se reunieron una tras otra, rodeándola a Yang Tianchen y a ella. Pero Orfeo, no los tomó en serio para nada. Yang Tianchen miró al hombre rudo que se acercó desde el lado opuesto y luego le dijo algo así, sus ojos eran extremadamente anormales. Como había visto tantos trabajos de cine y televisión en su vida anterior, así como varias novelas en línea de varios temas, inmediatamente pensó en algo. De repente, su cuerpo estaba incontrolablemente levantado, capa tras capa de piel de gallina, y sus manos primero frotaban y frotaban sus brazos. Y luego es como un gato al que le pisan la cola. El pie que saltaba señaló al hombre fuerte y resopló enojado. Oye, oye. Jugando con cosas, chicos, vidrio muerto, no se acerquen a mí ya Orpeus, la Oci. No me gustan los hombres, no participo en Ki. Si no quieres morir, dame un lejos. Aquí quiero decir que en el mundo de la universidad demoníaca que atravesó Yang Tianchen, ya sea la raza de dragones, demonios, ángeles o monstruos, u otros dioses y demonios del mundo mítico. Todos tienen una habilidad increíble para entender el idioma del otro cuando hablan entre ellos. Pero escribir y leer se trata realmente de aprender, de lo contrario, definitivamente no entenderán los libros culturales de los demás. Además, mientras estos seres mágicos estén dispuestos, incluso si las palabras que dicen no son el idioma del mundo. Lo mismo puede transmitirse a través de resonancia espiritual u ondas cerebrales, y el significado de sus propias palabras puede transmitirse directamente a los cerebros de los otros seres humanos. Entonces, escuchar estos oídos humanos es como escuchar a la gente común comunicarse con ellos. La mala plata, aunque pueden entender lo que dijo Yang Tianchen. Pero para eso qué vidrio muerto y participar en la base. Realmente no entiendo estas dos palabras. De ninguna manera, esta es una palabra moderna de la vida anterior de Yang Tianchen, donde pueden las personas en la Edad Media en otro mundo entender lo que significa esta palabra. Aunque no entendieron, mientras vieron a Yang Tianchen, la mirada de disgusto y desprecio, incluso si ya no entendían el significado. Supongo que puedes adivinar, esas dos palabras definitivamente no son buenas palabras. Incluso, algunos de ellos son más inteligentes. Ya a través de la reacción de Yang Tianchen de ponerse de pie y regañar, pensó en palabras con significados similares a las palabras Fuji y vidrio muerto en esta época. Luego, había un ladrón de montaña con buena comprensión, que caminó hacia el hombre grande y le susurró al oído. Explicó. Hermano mayor. Si no me equivoco, este chico te está regañando porque... ¿Eh? ¿Qué? Estoy enojado. El hombre grande comenzó a escuchar el regaño enojado de Yang Tianchen, y todavía estaba un poco confundido, pensando en el significado de la palabra. Pero tan pronto como escuchó la explicación de su subordinado, se enojó en el acto, e incluso, la ya feroz cara de caballo se volvió aún más cruel. Su rostro se puso rojo de ira, y blandió el enorme hacha de tablero de gran tamaño en su mano, y de arriba a abajo, cortó el costado de Yang Tianchen. Boom click. Una fuerte explosión. En el suelo junto a Yang Tianchen, de repente se cortó una zanja profunda. Los ojos del gran hombre eran redondos, sus ojos estaban muy abiertos, apretó los dientes y bebió enojado en Yang Tianchen. Dijo enojado. Pequeño fantasma apestoso, ¿qué dices? Atrévete a regañarme y llámame ese tipo de persona. Vi el hacha gigante del gran hombre con sus propios ojos, de arriba a abajo a su lado, cortada con fuerza feroz, y también abrió un profundo hoyo en el suelo. Yang Tianchen se sorprendió de inmediato, se asustó y se provocó de inmediato. Le sonrió amargamente al gran hombre y dijo. Uc. Auge. Eso, ¿qué hay de eso? Y yo. Yo yo yo. Hermano mayor, si digo que estaba bromeando contigo hace un momento, ¿puedes? ¿Puedes dejarme ir? Pero este gran hombre también es un tipo extraño, obviamente todavía estaba enojado por las palabras de Yang Tianchen en este momento, y su rostro se puso rojo de ira. Pero en un instante, pareció pensar en algo y cambió su rostro nuevamente, reemplazándolo con una cara sonriente. Así, frente a Yang Tianchen, se rió con arrogancia, HMPH. Un jaja. Bien bien bien. Interesante, tu pequeño diablillo es tan interesante. I jajajaja. Luego, de repente se acercó a su rostro, muy cerca de Yang Tianchen, y miró a Yang Tianchen de cerca. Su rostro estaba lleno de miradas horribles, y dijo con saña. HMPH. Tío, me gustas más, eres muy amable. Duendecillo. Te llevaré de regreso más tarde, espero que no te detengas. Y regañarme mucho. Regáñame bien. Porque solo así, cuando te ame bien, seré más feliz y jejejejeje. Ranura. Pervertido A. Y tú, tú, tú. Pervertido muerto. Y ayudar. Vi a Yang Tianchen ver a la otra parte decir esto, inmediatamente se asustó de saltar, el cabello sudado por todo el cuerpo, una vez más muy asustado al revés, y luego saltó hacia atrás, gritando de horror. Habiendo entrado en contacto con los verdaderos malos tan de cerca, Yang Tianchen vio a Di no tengas miedo. Eso es falso. Pide consejos. Pide flores. Coleccionalo. Buenas críticas. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. Habiendo entrado en contacto con los verdaderos malos tan de cerca, Yang Tianchen vio a Di no tengas miedo. Eso es falso. Para ser honesto, en la vida anterior de Yang Tianchen, cada vez que veía películas o animaciones, este tipo de perversión muerta no era infrecuente. Sin embargo, estaba sentado frente a la computadora y, por supuesto, no tenía miedo de mirarla. Incluso pensar que esta estúpida mala plata es muy descerebrada y nada divertida. Pero hoy, ahora, cuando él personalmente vio a este malvado malvado plateado, pervertido, aparecer frente a él. Se atrevió a usar su preciada garantía. Cuando realmente te enfrentas al gran pervertido, el impacto mental y visual muy aterrador, absolutamente, absolutamente aterrador. La altura de Yang Tianchen en este momento es probablemente de un metro tres, a un metro cuatro, y la otra parte pellizca. Los músculos de más de dos metros de altura son malvados, y cuando se paran frente a ti, te muerden los dientes y muestran una sonrisa malvada para amenazarte. Al mismo tiempo, también tiene un hacha gigante exagerada en la mano, que puede marcar en cualquier momento y cortarte en diecisiete u ocho segmentos. Dices tú, ¿tendrás miedo? Frente a este mal sudor, su cabeza extendida, la luz malvada en sus ojos, cuando habló, la saliva saltó y el hedor se derramó. Yang Tianchen originalmente era un cobarde en su vida anterior, y aunque renació como un clan de dragones, su carácter no se volvería audaz en un instante solo por el hecho de haber renacido. Incluso si es tan poderoso como Superman, se ha vuelto tan poderoso y heroico después de descubrir sus superpoderes, dominar sus habilidades poco a poco y luego luchar contra poderosos enemigos uno tras otro. La primera vez que Yang Tianchen renació frente a una mala persona tan aterradora y de aspecto feroz. Siempre ha sido atrevido, pero en este momento, ya se ha vuelto loco de miedo. Sin embargo, el mundo suele decir que hay cierta verdad en el hecho de que Xeon pierde su caballo y sabe que no es una bendición. La humanidad, es una criatura muy extraña y extraña, o Yang Tianchen, que tiene un nuevo cuerpo de la raza dragón, pero es un alma humana, es una criatura extraña entre criaturas extrañas. Yang Tianchen, que ya había sido asustado por el malo del otro lado, no sabía dónde lo estimulaban demasiado. De repente, inexplicablemente sintió que una fuerza poderosa y desconocida se levantó instantáneamente desde la posición de su corazón. Entonces, esta fuerza poderosa e inexplicable comenzó a fluir rápidamente a lo largo de los meridianos en la ubicación del corazón hacia todo su cuerpo. Luego, cerró los ojos con miedo, su expresión era aterrorizada, y golpeó con fuerza. Al mismo tiempo que Yang Tianchen lanzó su pequeño puño, el sudor gigante malvado también sintió instintivamente el peligro e instintivamente levantó su enorme hacha para resistir. Sin embargo, lo que no esperaba era que incluso la enorme hacha de hierro solo resistiera el pequeño puño de Yang Tianchen por un momento. Tan pronto como llegó el pequeño puño, el hacha de hierro se rompió y se dispersó instantáneamente, y él mismo estaba demasiado cerca de Yang Tianchen para esquivarlo. Entonces, el pequeño puño de Yang Tianchen, casi al mismo tiempo que rompía su hacha, se estrelló contra su rostro, y luego, y luego no hay entonces. Un puñetazo justo en la puerta de la cara. Luego, la puerta de la cara del sudor gigante ladrón de la montaña era casi visible a simple vista, y pudo ver que el pequeño puño con Yang Tianchen entró en contacto perfecto. Sus músculos faciales se deformaron en el momento en que lo golpearon, sus huesos faciales se rompieron y al menos la mitad de los dientes de su cara se salieron de su boca. El cuerpo salió volando como una bala de cañón, volando boca abajo. Casi en solo una fracción de segundo, Yang Tianchen sintió por primera vez que su puño parecía golpear algo. Sigue y parece que no hay nada frente a ti. Cuando abrió los ojos y miró, vio que los hombres fuertes de los ladrones de montaña que los rodeaban, todos con la boca bien abierta, sus ojos eran redondos y lo miraban en estado de shock. ¡Ay! ¡Eh! ¿Y qué haces mirándome así? Yang Tianchen se rascó la cabeza con sospecha, su expresión era bastante linda y preguntó muy lindamente. Orpeu se acercó lentamente al lado de Yang Tianchen, primero le dio unas palmaditas en el hombro con la mano y luego señaló en una dirección y dijo, Jeje. ¿Quieres saber por qué estaban tan sorprendidos? Verás. Ese tipo de allí. Mirando en la dirección señalada por Orfeo, Yang Tianchen también soltó una exclamación al instante. Acuéstate en la ranura. ¿De ninguna manera? Y esto es y que hermana Angelical hizo esta buena acción. Bueno. Eso es genial. Cuando Yang Tianchen lo miró, el sudor gigante ladrón, que ya había sido bombardeado por él, rompió más de una docena de árboles grandes en el bosque detrás de él y finalmente cayó debajo de un árbol grande. Solo mire el suyo porque en este momento, rompió más de diez árboles, y, y se pueden imaginar los brazos, las piernas y los pies retorcidos en formas extrañas. Justo ahora, Yang Tianchen estaba demasiado asustado y cuán pesado era el pequeño puño que golpeó. El gran hombre que voló en el lado opuesto era realmente, realmente se lo merecía, solía hacer muchas maldades, y hoy puede considerarse como su retribución. Pide consejos. Pide flores. Coleccionalo. Buenas críticas. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. Auge. Todos los hombres fuertes alrededor vieron la apariencia miserable del gran hombre. También tragó una bocanada de saliva con una expresión de asombro, y luego miró a Yang Tianchen y Orpeus con los mismos ojos como si estuvieran mirando a un monstruo. Yang Tianchen también reaccionó lo suficientemente rápido, y después de ver las expresiones aterrorizadas en los rostros de los ladrones, miró al miserable hombre malvado en la distancia opuesta. De repente, las comisuras de su boca comenzaron a contraerse ligeramente, y estaba emocionado y feliz de levantar su pequeño puño. Mirando cuidadosamente la parte superior de su pequeño puño, de hecho había un poco de sangre en él. Luego, con una sonrisa tonta, miró a Orfeo y preguntó en un tono que todavía era incierto. Hoy Orfeo. El hombre de ahora y es verdad. ¿Es realmente, fue volado por mí? Orpeus asintió tiernamente, usando el tono de un anciano alabando al menor. Alcanzando la cabecita de Yang Tianchen, tocó y tocó suavemente y dijo. Ajá. También portado. También portado. Y acabas de hacer un gran trabajo. Aunque acaba de nacer, también juega a la majestuosidad de nuestro clan dragón. Dependerle. Inesperadamente, Orfeo lo trató como un niño nuevamente. Yang Tianchen estaba furioso. Sílaba. Yang Tianchen bloqueó la pequeña mano de Orfeo, miró a Orfeo con disgusto y dijo. Apóyate. Te lo ruego. Hermano Orfeo. ¿Cuántas veces has dicho que no pienses en mí como un niño? La cabeza de un hombre no es algo que quieras tocar, puedes tocarla casualmente. Orpeus entrecerró los ojos, hizo una expresión linda, hizo un puchero desagradable y dijo. Corten. ¿No es solo tocar tu cabecita? ¿Es necesario reaccionar tanto? Y ay Dios mío. Qué mezquino. Al ver la actuación de Orfeo así, Yang Tianchen no pudo contener un tic en la comisura de la boca. En secreto pensó para sí mismo. Miente en la ranura. Esto, ¿a qué mundo universitario demoníaco viajé? ¿Cómo contacto al Orfeo frente a mí, cómo siento que ella y el Orfeo en la animación original, cuánto más tienen y hay una gran brecha? ¿Este Orfeo parece ser más y un poco más animado que ese Orfeo? De hecho, lo que Yang Tianchen no sabía era que la situación en la que se encontraba ahora ya era muy normal y normal. Para explicarlo en la cosmovisión de Marvel o DC Comics, es decir, en el vasto e infinito universo, hay muchos, muchos mundos paralelos. Por ejemplo, según el mundo paralelo inspirado en Demon High School, no sé cuántas versiones diferentes hay. Incluso el dios dragón infinito también llamado Orfeo, en diferentes mundos paralelos, habrá diferentes diferencias, e incluso la personalidad y la apariencia subvertirán por completo el trabajo original, es posible que exista. Y el Orfeo por el que atravesó Yang Tianchen, pudiendo entrar en contacto con la personalidad del Orfeo original, que es muy similar al Orfeo original, ya es su suerte en la suerte. Ejem. Si hablamos del tema de los mundos paralelos, estamos aquí tres veces y dos veces, no está nada claro, volvamos al trabajo. Se dijo que Yang Tianchen y Orpeus, junto a ellos, rodeados por los hombres malvados ladrones de montañas, por los dos diablillos apestosos frente a ellos que se veían delgados y parecían extremadamente débiles. ¿Te atreves a hablar y reírte así frente a ellos? No se los ponen en los ojos para nada. Insatisfecho. Están bastante bastante insatisfechos. ¿No acaba de golpear a uno de sus socios más fuertes? Y eso debería ser considerado un ataque furtivo. Debería considerarse así. Si no fuera por el ataque furtivo de ese niño, definitivamente no sería capaz de vencer a ese tipo, ¿verdad? Para arrestar a los dos niños frente a él y luego venderlos por un alto precio. O por el bien de su propia cara y la de los demás, no pueden quedarse de brazos cruzados. Aunque todavía le temblaban las manos y las piernas, tenía un poco de miedo en el corazón. Pero y pero hay muchos de ellos. ¿Será que tanta gente no puede ayudar a dos diablillos apestosos? Incluso si la fuerza de sus dos diablillos apestosos es un poco grande. Pero y pero sus pequeños puños realmente pueden bloquear el cuchillo. Bueno, incluso si pueden romper hachas de hierro, cuchillos con un solo golpe. ¿Pero aún pueden golpear la hoja? Simplemente no lo creen. Cuanto más poderosos son estos dos diablillos, mayor es su fuerza y cuán lindos se ven, más pueden explicar su precioso valor, y si este tipo de diablillo es atrapado con éxito por ellos. Y luego, entonces véndelo de nuevo. Me incliné. Se hará rico. Absolutamente hará una gran fortuna. Si estos dos niños son tan fuertes, tienen el potencial de convertirse en excelentes luchadores o super asesinos. Vale mucho. Vale la pena el dinero viejo. Ustedes. Ustedes dos diablillos apestosos. Y no. Deberían ser ustedes dos pequeños monstruos, denme un poco de honestidad, de lo contrario, de lo contrario, los mataremos. Sí. Honestamente, vamos a atarte y venderte por dinero, de lo contrario, de lo contrario, ¿viste eso? Tío, el gran cuchillo con cabeza de fantasma que tengo en la mano está muy afilado, cierto. Muy afilado. No es bueno si accidentalmente los piratean. ¿Se está talando? Obediente. Bien portado. No se muevan todos. Pide consejos. Pide flores. Coleccionalo. Buenas críticas. Pide apoyo. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. Hacia Yan Tian Chen y Orpeus, las docenas de bandidos que los rodeaban parecían cautelosos, aunque les temblaban las manos y los pies. Pero bajo la estimulación de un fuerte deseo codicioso, todavía apretó los dientes y caminó hacia Yan Tian Chen y Orpeus, muy decidido. Ante estos malos plateados que no sabían si estaban vivos o muertos y se atrevían a acercarse, Orfeo finalmente se sintió un poco infeliz. Frunciendo el ceño, dijo enojada. Pequeños insectos aburridos, realmente odian, eh. Si no te vas, te mato. Tú. Y nos asustas menos. Con tantos de nosotros, ¿aún les tenemos miedo a ustedes dos diablillos apestosos? Sí. Hermanos, no seáis corteses con ellos. Mientras no los mates, córtalos unas cuantas veces primero, siempre y cuando no lastimes el punto. De todos modos, siempre que se venda a profesionales, tienen una forma de tratar con ellos y pueden curarlos. Sí. Cortar hasta la muerte, o... No. Córtalos. Corta, ah. Estos malos plateados, finalmente impulsados por la codicia y las emociones crueles, realmente no podían soportar hacérselo a dos niños que se veían muy lindos. Ranura. Y desalmado. Vamos de verdad. Orfeo. Ayudar. Ya, 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 ya. Aunque Yan Tianchen acababa de demostrarlo, sus puños eran muy poderosos y su fuerza también era excelente. Pero cuando se enfrentó con el gran cuchillo realmente brillante cortando. Todavía está, todavía está asustado. Después de todo, para él, acababa de salir del huevo de dragón no hace mucho. Todavía no he aprendido ninguna habilidad de combate, incluso si tengo todo tipo de potencial, no puedo usarlo por un tiempo. Solo puedo instintivamente gritar pidiendo ayuda. Sosteniendo su cabeza entre sus manos, su cuerpo se encogió. Sin embargo, lo único que hizo que Yan Tianchen se sintiera de gusto, su corazón estaba feliz. Tan pronto como nació, lo acompañó un guardaespaldas invencible, con Orfeo. Él creía que mientras no se encontrara con una potencia de nivel pervertido, su seguridad estaría absolutamente bien. En realidad. Maldita sea. Orpeus era muy simple, los dedos de su pequeña mano se levantaron hacia arriba, y alrededor de ella y Yan Tianchen, apareció de inmediato una máscara de luz protectora mágica púrpura tenue visible. ¡Ciao! Abrió los ojos y miró a su alrededor. Sus ojos estaban llenos de sorpresa, permaneciendo en un campo absolutamente seguro, mirando la mala plata afuera, tratando desesperadamente de matarse a marchetazos, pero nunca hubo una escena de cabello. Ese sentimiento, ese tipo de imagen, es realmente indescriptible. Una especie de saco ardiente infinito surgió de repente en su corazón, bastante invicto, las manos cruzadas en la cintura, la cabeza en alto. De repente, se puso de pie y miró la plata mala afuera. Kroakin sonrió, su expresión era bastante plana, y se rió con orgullo y arrogancia, ¡woah! ¿Qué piensas? ¿Hay mujeres hermosas para protegerme, a quién le tengo miedo? ¿Tienes la habilidad de matarme? Ven a matarme a golpes. ¡Ja ja ja! Cortará. ¡Ja ja ja ja! Vaya, vaya, vaya. Huevos podridos, solo porque eres un ajo podrido, todavía quieres matarme a marchetazos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo ves? El cuello del abuelo está aquí. Será mejor que intentes cortar uno. ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Y aja! Al ver y escuchar las palabras arrogantes de Yan Tianchen, la plata mala que los rodeaba de repente estaba tan enojada que casi no vomitaron sangre. La mala plata de repente saltó y se puso furiosa, y aún más frenéticamente cortó las armas, cuchillos grandes, hachas, mazas en sus manos, y cortó y aplastó hacia el encantamiento creado por Orfeo. ¡Bam bam! ¡Maldita sea! ¡Ranura! Este diablillo apestoso se atreve a ser tan arrogante. ¡Laoxé, te corté! Chico, no seas tan arrogante, no te dejes atrapar por nosotros, si lo atrapas, no es tan bueno como tú. Desalmado. ¿Qué diablos es esto, por qué no podemos cortarlo? La mala plata de repente regañó y deprimió. Yan Tianchen estaba cada vez más emocionado cuanto más miraba, e incluso arrogante, de pie al borde del encantamiento, saltando un poco y saltando de nuevo. Con una sonrisa arrogante, dijo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cortará! Si tienes la habilidad, me matarás a machetazos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yé! Salté. ¡Yé! Volví a saltar. ¡Wow! ¡Ja ja ja ja! Ustedes simplemente no pueden ayudarme, ja ja ja. Me apoyé, los bienes de Yan Tianchen, protegidos por una mujer hermosa, no sintieron la menor vergüenza. Al contrario, se siente muy bien, y la arrogancia es infinita. Sin embargo, es comprensible que Orfeo, una hermosa mujer que es uno de los dioses dragón más fuertes de la escuela secundaria demoníaca, esté de buen humor. Sin embargo, los estudiantes que han leído el libro original probablemente sepan que a Orfeo, esta mujer, a veces le gusta no hacer nada, solo mirar la emoción. Y este mundo paralelo de Orfeo, su circuito cerebral, no puede ser entendido por el pensamiento de la gente común. Por lo tanto, Yan Tianchen pronto marcará el comienzo de la primera felicidad y tristeza reales desde que renació. Pide consejos. Pide flores. Coleccionalo. Buenas críticas. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. Ver la pequeña apariencia infinitamente arrogante, linda y un poco barata y molesta de Yan Tianchen. Orfeo, su mentalidad de dios dragón, que siempre había mantenido un corazón normal, también comenzó a aparecer como una pequeña onda. No sé por qué, simplemente me siento inexplicable, algo divertido y divertido. La comisura de la boca de Orpeus colgó inconscientemente una leve sonrisa. Pero ríete, Orfeo en este mundo paralelo. Ella es una mujer, para los niños del llamado clan dragón, siempre que esté interesada, le gusta especialmente traer a sus jóvenes. Eructar y yo más bien y enseñar a los descendientes del clan dragón a convertirse en talentos. En la obra original, el dragón de trueno de Aisia, Orfeo lo ha cultivado muy bien, y se dice que la fuerza no es mala. Para la raza de dragones, ya sea la familia de dragones orientales o la familia de dragones occidentales. El clan dragón protege la vida de los niños del clan excepto cuando es necesario. Por lo general, para los niños del clan, cuando sus vidas no están amenazadas, elegirán dejar que los pequeños dragones peleen bien. Aprende en la batalla, crece en la batalla, evoluciona en la batalla. Incluso si los niños dragones todavía no tienen magia, solo morderán de manera muy simple, balancearán sus colas, bombardearán con garras de dragón, etc. Déjalos pelear, incluso si la cabeza de la batalla está rota y ensangrentada, y el cuerpo está cubierto de heridas, los ancianos del clan dragón no fruncirán el ceño. De todos modos, mientras los chicos dragones no perdieran su efectividad en el combate, los ancianos de su clan dragón definitivamente no intervendrían fácilmente en la batalla de los chicos dragones. Por lo tanto, cuando Yan Tianchen no se dio cuenta, simplemente saltó hacia el borde del encantamiento protector y quiso seguir fingiendo ser arrogante. Originalmente, podría haberse detenido tocando el borde del encantamiento con su mano o parte de su cuerpo. Sin embargo, esta vez no sé qué es la hinchazón. Cuando habitualmente golpeaba su hombro con el encantamiento, y luego quería detenerse en el borde del encantamiento tanto como fuera posible, de repente sintió la pared del encantamiento inexplicablemente, y de repente pareció que no había obstrucción. Aunque todavía se puede ver un tenue encantamiento púrpura, para Yan Tianchen, es simplemente como una fina capa de humo, es tan simple, gris, a menudo gris, a menudo mágicamente desgastado. Pedal. ¿Eh? ¿Y guau? ¿Y yo y cómo salí? Los pies de Yan Tianchen eran muy mágicos, parados fuera del encantamiento, y luego se veía abrumado e increíblemente confundido. Todavía era muy lindo, y miraba su frente y su espalda delante y detrás de él. Auge. Podrido, ups. Yan Tianchen inconscientemente tragó saliva con una expresión extremadamente nerviosa. Al instante, la confusión fue aún mayor. Luego, inconscientemente, quiso retirarse en silencio. Sin embargo, cuando la parte posterior de su cuerpo tocó la pared encantada. Estaba directamente estupefacto. Fini terminó el parto. ¿Esto está hinchado? Ah allí ni siquiera pude entrar. Yo 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 yo, ¿por qué no puedo entrar? El corazón de Yan Tianchen de repente se asustó infinitamente y gritó fuerte y triste. En sólo un momento, la mente de Yan Tianchen era como una película y se le ocurrieron innumerables posibilidades. Pero la última posibilidad en su corazón, y la especulación, hicieron que todo su pequeño rostro palideciera de miedo al instante. Sólo podía voltear la cabeza, y luego toda la persona yacía sobre el encantamiento mágico que creó Orfeo. Haciendo una mirada lastimera, miró a Orfeo en el encantamiento, y con ojos extremadamente suplicantes, miró a Orfeo por dentro y dijo. Orfeo y hermana Orfeo, ¿tú y qué vas a hacer? Rápido. Y rápido y déjame entrar. Sin embargo, Orpeus en el encantamiento estaba bastante tranquilo, volando en el espacio dentro del encantamiento, posando como si estuviera viendo una obra de teatro muy tranquilamente. Sosteniendo su pecho con una mano y apoyando su lindo mentón con la otra, sonrió, ella realmente sonrió. No sé si fue infectado por Yan Tianchen, o en su breve contacto, Yan Tianchen tuvo mucho éxito en enseñar mal a Orpeus. Orpeus en realidad parecía relajado, medio sentado en el aire, y le sonrió maliciosamente a Yan Tianchen, jeje. ¿Dejarte entrar? No hay necesidad de eso y son solo bichos débiles e incompetentes. Créeme, puedes manejarlo, mientras seas serio, todavía puedes conseguirlo fácilmente. Yo. ¿Y qué pelota para mí? Y yo mi querida hermana Orfeo. ¿Estás tratando de armar un escándalo por la situación de los camarones? Yo y los tengo. Orfeo Gran y hermana mayor. Para. ¿Podemos dejar de bromear? Hermana Orfeo. ¿Estás tratando de jugar conmigo hasta la muerte? Y no. No es broma, ¿de acuerdo? No me dejarás entrar de nuevo, pero realmente jugarás con los muertos. Yo y cómo podría vencerlos. Les pido que miren su físico, ese músculo, es músculo pectoral. Y eso y sus todo tipo de ojos feroces, y lo más importante, tienen armas en sus manos, ah, estoy desarmado. Hermana mayor. Mi querida, hermosa, amable y encantadora hermana mayor Orpeus, te lo ruego, no puedes jugar conmigo así. Si realmente me dejas ir y luchar contra esos ladrones, pero realmente, realmente muerto. Pide consejos. Pide flores. Coleccionalo. Buenas críticas. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. Deje que Jan Tianchen se enfrente a Orfeo en el encantamiento, como pretender ser lamentable, poner hechos de todo tipo, razonar y mostrar la enorme brecha en la fuerza del enemigo y de nosotros. Y expresado con mucho tacto, estas malvadas y altas malas plateadas, frente a ti, naturalmente, no vale la pena mencionarlas, respirás, estas hormigas se terminan naturalmente en minutos. Pero nosotros, todavía somos solo un pequeño dragón recién nacido, realmente no podemos hacerlo, la malvada gran plata mala. Ayudar. Hermana mayor. La pura y hermosa hermana Orfeo en el encantamiento, pero no importa como Jan Tianchen se quejó y rogó, él era indiferente. En cambio, le dio un pulgar hacia arriba a Jan Tianchen, parpadeando juguetonamente, ¿no puedes vencerlo? No no no. Tianchen, parece que todavía subestimas tu propia habilidad. Créeme, mientras estés dispuesto a trabajar duro, definitivamente ganarás. Además, no te preocupes. Y incluso si realmente no puedes ganar, definitivamente te salvaré antes de que pierdas tu poder de combate y mueras. Con mi infinito poder divino, así como la capacidad de autocuración de la poderosa línea de sangre en tu cuerpo, incluso si te rompes las manos y los pies, puedo enviarte poder mágico al instante y ayudarte a recuperarte por completo. Esta batalla es tu primera batalla después del nacimiento, por favor compórtate. Y vamos. Niño. Después de decir esto, Orpeus incluso hizo un gesto de ánimo a Jan Tianchen al mismo tiempo. En otras palabras, esta acción de vícores fue aprendida de Jan Tianchen no hace mucho tiempo. ¿Qué y qué arroz? Hermana mayor Orpeus, tú y los movimientos que haces de este lindo emoticón son y cuál es el significado? Estás tratando de matar mi ritmo. Además y vamos. Yo, 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 voy a atacar a tu hermana. Vamos. Y desalmado. Guau. Muerto, estoy muerto. Guau. Y realmente lo estoy esta vez y te van a jugar hasta la muerte, ah. Frente al despiadado de Orfeo protegiéndolo del encantamiento, incluso lo animó a pelear, haciéndolo pelear con la mala plata de afuera. Jan Tianchen dijo que su corazón en este momento estaba colapsado. Es posible que desee pensar en ello, en la vida anterior, un adolescente que creció debido a enfermedades físicas, nunca peleó con la gente e incluso tuvo que tomar un desvío cuando vio a un chico malo. Justo después de cruzar, nacido del huevo de dragón, lo quiere solo. Y ahora todavía es solo un adolescente, para luchar contra docenas de hombres fuertes con caballos altos y varias armas feroces en sus manos. Si eres él, ¿tendrás miedo? No se apresure a decir que no tiene miedo, antes de decir esto, a menos que sea realmente capaz de destruir su nivel de existencia solo. En películas o televisión, los protagonistas que ves están rodeados por un gran grupo de enemigos y también pueden lanzar palabras en negrita. Ya sea en la vida anterior de Jan Tianchen o en otro mundo, ese tipo de persona, los hay, pero después de todo, son una minoría, y esas personas suelen ser héroes o existencias poderosas. Y nuestro Jan Tianchen, en su vida anterior, solo era un otaku bueno, y también era un enfermo, gato enfermo otaku. Es normal que tenga tanto miedo de luchar contra el ladrón de la montaña. No se sorprenda si alguna vez ha estado rodeado por un grupo de pangs en un bar, en un salón de baile o incluso en un pequeño callejón. Créeme, creo que definitivamente entenderás a Jan Tianchen, los pensamientos en mi mente en este momento. Aunque Jan Tianchen cruzó y obtuvo la línea de sangre y el cuerpo de dragón con los que no sé cuántas personas soñaron. Pero, ¿cuánto tiempo ha nacido solo en el huevo de dragón? Antes de que realmente domines este poder y experimentes el bautismo constante de la batalla, es normal tener miedo. H. M. P. H. E. 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 Jajaja. Pequeño fantasma apestoso, finalmente te has rendido. En otras palabras, ¿no eras muy arrogante hace un momento? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no es arrogante ahora? ¿Sí? Si tienes la habilidad, eres arrogante con el tío para intentarlo. Jajaja. ¿Asustado? ¿Recién ahora sabes tener miedo? Ya es tarde. Sí. Y ya es tarde. Hermanos. Vamos todos juntos. Vamos juntos. Córtalo. Córtalo y llévatelo para alimentar a los perros. Docenas de malplateados musculosos y de aspecto horrible los rodearon en un instante. Las diversas armas homicidas que colgaban de sus manos se movían arriba y abajo, agitándolas. Luego, bajo el impulso de la primera persona, se estrellaron contra Jan Tianchen juntos, cortaron, cortaron. Estimulado por la serie de acciones arrogantes y carga de bolígrafos de Jan Tianchen en este momento. Esta mala plata ya se ha dejado llevar por la ira, y ya no planean atrapar a Jan Tianchen y venderlo por dinero. Mátalo primero, exporta a Kim Maligno y luego habla. En cuanto a atrapar gente y venderla por dinero, el niño no debe poder vender más dinero que la niña de allí. Es un gran problema ganar menos, limpiar este pequeño fantasma apestoso, simplemente ve y atrapa a esa niña de nuevo. Bang bang bang. Maricón. Maldita sea. ¿Eh? ¿Cómo puede ser? ¿Todo esto es saqueado hasta la muerte? Pide consejos. Pide flores. Coleccionalo. Buenas críticas. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. Después de una explosión de humo, Jan Tianchen se encogió mágicamente en un rincón, se encogió allí, como una pequeña bestia asustada. Y las diversas armas en manos de estos hombres fuertes ladrones son muy mágicas, es decir, son muy fáciles de aplastar junto a Jan Tianchen, pero ninguna de ellas aplasta o corta el cuerpo de Jan Tianchen. En cambio, se estrellaron contra el suelo o se superpusieron entre sí y se cortaron, cortando en la posición donde Jan Tianchen estaba parado antes, en resumen, no lastimaron a Jan Tianchen. Cuando la plata mala vio tal situación, todos se sintieron extraños, se miraron, se rascaron el cerebro y quedaron desconcertados. Acostarse. ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué pasa con la gente? Me limpio. ¿Cómo se escondió tan pulgada? Solo un poco, Lao Tzu, mi gran cuchillo, puede partirlo en dos. ¿Qué está pasando? ¿Obviamente estaba atacando a ese diablillo apestoso en este momento? ¿Mao no lo mató a machetazos o lo aplastó? Oye. Es una pena, solo un poco, pude aplastarlo con un martillo. Ranura. Vai estaba emocionado, ¿por qué no lo golpeé? Lo que no se esperaban estos malos plateados era. Justo ahora, en ese breve momento, todo lo que pasó. Los bandidos no lo vieron, pero Orfeo lo vio todo, y todavía lo vio claramente. En el momento del ataque en este momento, esos malos plateados querían atacar a Yan Tianchen. Yan Tianchen confió en su intuición salvaje y nata, y en un momento muy breve, la figura de Yan Tianchen continuó esquivando continuamente. Sostén tu cabeza en tus manos, o voltea hacia un lado, o agárchate, o inclina tu cabeza, o y en resumen, si toma la cámara lenta para reproducir, es un poco similar a la clásica acción de esquivar del protagonista en The Matrix, y un poco similar al Gaoshi en dramas de cine y televisión, muy fácil y simple, y esquivó su armas. Y este tipo de acción de esquivar continua rápida y precisa definitivamente no es el efecto de la pluma de Yan Tianchen, se debe completamente a la reacción instintiva de su clan de dragones y natos. También se puede decir que es por el nuevo cuerpo que le dio el gran rojo, así como por la línea de sangre que le dio a la carta mágica, y el poder infinito del dios dragón que Orfeo inyectó cuando eclosionó los huevos, y estos otros factores combinados. Para producir efectos extraños. Frente a docenas de mala plata con expresiones feroces, atacándolo con armas juntas, toda la persona de Yan Tianchen estaba asustada en ese momento. Solo sabía que estaba muy asustado y cerré los ojos, sosteniéndome cabeza entre mis manos, pareciendo que estaba peleando y matando. Sin embargo, era solo su conciencia subjetiva, haciendo la apariencia de cerrar los ojos y esperar la muerte. ¿Pero qué pasa con su subconsciente? Sin embargo, tomó la contramedida más correcta, solo confiando en un pequeño movimiento de su cuerpo, esquivó por completo todos los ataques del enemigo. Un mal plateado no cree en el mal, y agita la mano para que los demás bandidos se aparten un poco del camino para hacerle sitio. Ve. 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 Dale a Lao Tzu un poco del camino, Lao Tzu aún no me lo creo. Lao Tzu, ¿cómo podría cortarme? Mírame, definitivamente lo cortaré en dos esta vez. Oh 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 oh. El hermano Vera es el más fuerte. Hasta. Cortará. Hermano Vera. Mátalo. Hasta. Golpéalo hasta la muerte. Ja ja ja. En la multitud de mala plata comenzó a Víctores, a Bucheos, Víctores. Yang Tianchen se levantó nerviosamente, soltó las manos que sostenían su cabeza con miedo, abrió los ojos y miró a izquierda y derecha, y de repente su rostro se volvió un poco azul y blanco cuando estaba asustado. La situación actual de Yang Tianchen es un poco similar a la de Gaspar en el Demon High School original. En el libro original de Devil's High School, Gaspar era un adolescente un poco maternal y un poco tímido cuando era un niño. Sin embargo, creció con Issei más tarde, y más tarde en el futuro, gradualmente se convirtió en un hombre muy varonil. Aunque Yang Tianchen también es bastante guapo y no tan majestuoso como Gaspar, su timidez sigue siendo un poco similar a la de los primeros Gaspar. Por lo tanto, el método de crecimiento que Yang Tianchen necesita ahora también debería ser similar al entorno de crecimiento de Gaspar, apoyándose constantemente, en varias batallas, creciendo poco a poco. Ja. Ja. Palo de golf. ¿Dónde te veo escondido esta vez? Mira el cuchillo. Y ja ja. Y bien. Igin o Igin posible y otro ladrón escupió en sus manos dos veces. También se frotó las manos entre sí, y luego apretó violentamente el cuchillo grande con cabeza de fantasma en su mano, y el cuchillo grande instantáneamente bailó como un molino de viento, y luego se hundió vigorosamente. Sus ojos brillaron con una luz sedienta de sangre, brutalmente, y cortó hacia Yang Tianchen con todas sus fuerzas. Golpe. Después de otra explosión de humo, el gran cuchillo en las manos de este hombre musculoso realmente cortó con precisión el suelo donde Yang Tianchen estaba parado antes, e incluso la posición de la cabeza del cuchillo se cortó profundamente en el suelo durante más de 20 centímetros. Se puede ver a partir de esto cuán fuerte cortó el gran Nam. Pero y pero bajo el filo de este cuchillo, no digas que ha cortado el cielo, y no hay ni rastro de sangre. Yang Tianchen, por otro lado, ya se había retirado a una distancia de solo 10 centímetros del gran cuchillo de cabeza fantasma sin saber cuándo. Otro esquivar muy mágico y de alcance ultra corto. ¿Eh? En realidad lo esquivé de nuevo. Y mi abuelo, todavía no lo creo. Yo corto. Yo corto. Corto y corto. Te mataré a machetazos. Golpe. Bang bang. Bang bang bang. Bang bang. Pide consejos. Pide flores. Coleccionalo. Buenas críticas. Pide apoyo. Cada parte de su apoyo es la motivación de mi palabra clave. Golpe. Bang bang. Bang bang bang. Bang bang. Guau guau. Acostarse. Esto, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Viví al infierno con Lao Tzu? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo simplemente cortarlo? El ladrón de la montaña persiguió a Yan Tianchen con locura, cortando salvajemente. El ladrón estaba cansado como un perro viejo y ayudaba al suelo con un cuchillo, sacando la lengua y jadeando de cansancio. Yan Tianchen también se sintió extraño, abrió los ojos y parpadeó con curiosidad. Junto con su cuerpo de edad actual, así como su apariencia atractiva, se ve como un bebé curioso y es realmente un poco lindo. Moe está muerto. El corazón de Orpeus estaba a punto de derretirse, y Orpeus realmente juntó sus manos en puños y los colocó debajo de su barbilla. Cuando Yan Tianchen estaba en su vida anterior, la expresión de su prima cuando vio al lindo gato, sus ojos estaban llorosos y se conmovió, guau. Bueno. Poder. Amar. Yan Tianchen es tan lindo. Tengo muchas ganas de tocar su linda cabecita. Y bien. Es una pena que Yan Tianchen no lo permita. El grupo circundante de Mala Plata también abrió mucho los ojos y miró de un lado a otro entre los dos, y luego Kiki inclinó la cabeza y apareció un signo de interrogación en su cabeza. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y esta niña, dónde tiene la cabeza rota? En este momento, se trata de prestar atención al pequeño fantasma apestoso, ¿se vea lindo o no? ¿Por qué su enfoque es diferente al nuestro? Disparates. Estúpido tenedor. ¿No has oído, una aguja en el corazón de una mujer? Además, todavía es una niña pequeña, podemos entender sus pensamientos, es extraño. Sin embargo, en otras palabras, ¿el hermano Vera es demasiado inútil, o ese diablillo apestoso es demasiado pervertido? ¿Cómo lo miramos, como si el hermano Vera estuviera soltando agua? Sí. Sí. Cada vez que veía que estaba a punto de cortar al apestoso diablillo, el pequeño fantasma parecía saber algo de antemano, ¿cómo podía evitarlo tampoco? Y el gran Amber haplateado malo, que usó un cuchillo grande para perseguir y cortar a Yan Tianchen antes, fue discutido a espaldas de los hermanos bandidos, e incluso ridiculizado, lo que inmediatamente hizo que su rostro sintiera una sensación de calor. Es un gran ladrón, incluso mató a machetazos a un diablillo que le teme a la muerte y no se resiste, dices que no tiene vergüenza. Incluso si los demás no hablan de él, él mismo se despreciará a sí mismo, vergüenza e indignación. Así que finalmente se enojó y miró molesto en dirección a Yan Tianchen. Lo regañó en voz alta. Guau, guau. Pequeño fantasma, tú y dime, ¿cómo diablos esquivaste mi ataque? ¿Eh? ¿Cómo esquivaste? Yan Tianchen también estaba desconcertado por esa pregunta. Mirando a izquierda y derecha, al final, todavía eran manos muy inocentes, muy lindas, sacudiendo la cabeza inocentemente, esto y incluso si me preguntas, no lo sé. Como acabas de ver, cuando me perseguiste y me cortaste hace un momento, sostuve mi cabeza en mis manos y cerré los ojos. Para ser honesto, si Yan Tianchen inventó casualmente dos razones, incluso si no era una razón confiable, el ladrón de la montaña Amber aún podría engañarse a sí mismo y estar de acuerdo de mala gana con una o dos. Sin embargo, tú y no juegas a las cartas de acuerdo con la rutina de esta manera y dices la verdad directamente. Para ser honesto, ¿es el sentimiento bueno más exasperante? ¿La cosa buena más autodestructiva? Humillar. Tú, odioso diablillo apestoso, claramente me estás humillando con la fruta roja. Entonces, el gran ladrón de la montaña Ambera, tímido y enojado, se avergonzó aún más, y su rostro, que originalmente estaba tan enojado como el segundo hermano Juan, se volvió rojo púrpura directamente. Apretando los dientes, rugió enojado a Yan Tianchen, bastardo. Tú, tú, tú y qué quieres decir chico? Tú, estás diciendo que soy un inútil, ¿no es así? Ni siquiera puedo cortar a un diablito que me cierra los ojos y me deja cortar. Bastardo. Te digo, de ahora en adelante, tú y no te escondas. A Lao Tzu, honestamente me quedo ahí y no me muevo. Deja que Lao Tzu te corte en pedazos, de lo contrario y de lo contrario. Lao Tzu y hoy te cortaré en salsa de carne. Para ser honesto, Yan Tianchen todavía tenía miedo al principio. Pero cuando escuchó esta mala plata, una serie de preguntas y palabras amenazantes sin cerebro, las palabras pasaron en su mente por un momento. De repente, lo hizo sentir raro. Ni siquiera me contuve al final, puff, y me reí sin contenerme. Subconscientemente, cubrió su rostro sonriente con la mano y susurró para sí mismo con una risa baja. Puff. Maricón. Qué gran, gran idiota. Incluso tú mismo dijiste que no puedes cortarme, y en realidad quieres que no me esconda. No soy estúpido, ¿por qué escucharte, quedarte quieto? Y ya que no puedes cortarme, ¿cómo puedes todavía ser picado en salsa de carne por ti? Lógicamente y no tiene ningún sentido. Y blanco. Tonto. Aunque el hombre malvado no escuchó claramente lo que Yan Tianchen se dijo a sí mismo, había una cosa de la que podía estar seguro. Es decir, este diablillo apestoso se ríe de sí mismo, e incluso se mira con una especie de ojos cariñosos y retrasados mentales. Sus ojos eran como decir de nuevo. Mira la pluma estúpida, es solo mirra estúpida para salvar, fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.